Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por venir a el Proyecto Voces de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Primero, nos gustaría que te presentes. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era constituida tu familia? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí el nombre de la Prefectura Naval estar acá. Soy Osvaldo Aguirre. Nací en el año 1955, un 5 de agosto, en La Valle, un pueblo muy chico, en Corrientes. En la época de Malvinas ya nada más estaba mi mamá y dos hermanos que tengo. Uno trabajaba en Prefectura y mi hermana docente. Así que con el tiempo, después de cumplir 17 años, ingresé a Prefectura en el año 1974 para egresar como oficial a hacer el curso de navegación hasta el año 1981, donde embarqué en un barco, que fue mi primera experiencia, el buque madre que tenía Prefectura, cuyo nombre era Delfín. Ahí adquirí bastante experiencia, sobre todo navegar en el Río de la Plata y en el límite del mar jurisdiccional, hasta que fui designado como capitán del Guardacostas 82 Islas Malvinas un 15 de enero del año 1982. Asumo conjuntamente Juan Martín, un compañero de promoción que era el jefe de máquinas. Antes de continuar ahí con el 82, cuando usted nace, se cría en Corrientes, en La Valle, ¿cómo lo despertó el servicio en la Prefectura? En La Valle había un muelle flotante, porque es un pueblo que está muy cerca de la ciudad de Goya, que está a 15 kilómetros al sur, pero Goya está metida en un riacho. Entonces todos los buques de la carrera, estoy hablando de hace 50 años, siempre amarraban en el puerto flotante. Y realmente me despertó la vocación de ingresar y estar en el agua. Primero el lugar, porque estábamos a muy pocas cuadras vivíamos del brazo principal que tiene el río Paraná ahí. Un río que corría muchísimo, nosotros navegamos ya mucho, yo ya hacía un poco de vela. Y también una de las fragatas de la Armada Argentina, donde todavía tengo recuerdos de que se aproxima el muelle, amarra, y estaba la banda tocando. Entonces todos esos recuerdos me afloran como para decir, sí, voy a elegir esto. Y conocí a la Prefectura, y entonces fue como que mi hermano había ingresado antes, y algunas ceremonias que yo vine a Zárate, fue obviamente que ratificó mis ganas de ingresar a esa institución. ¿Y su madre cuando sus dos hijos entran a la Prefectura? Sí, mi papá estaba muy orgulloso. Mamá, como toda madre, un poco graciosa de que sus hijos se iban, tenían que salir de ese pueblo. Y mi hermano estaba viviendo en Buenos Aires, cuando yo era cadete. Estábamos mucho tiempo juntos. Y papá fallece en el año 1978, cuando yo egreso como oficial. Fue una situación muy dura, y bueno, mamá queda muy sola, muy joven. Papá tenía 56 años, mamá tenía 44. Y bueno, pude enfrentar la vida sola con nosotros, mi hermana más chica. Y salimos delante todos. Mamá falleció justo el día de su cumpleaños, del 11 de junio del año 2012 a la edad de casi 80 años. Bien, muchos recuerdos. Creo que no tenemos deuda con mi hermano, a pesar de que vivimos acá en Buenos Aires, Capital Federal, que todos los fines de semana largos que teníamos, nuestra meta era ir a visitar a mamá. Ingresar a Prefectura, a la escuela, ¿cómo era? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo fue esos años de estudio? En la escuela de cadetes, en realidad, ingresar no es fácil desde el punto de vista ni físico ni intelectual. Pasamos por una serie de exámenes, desde obviamente nadar, físicamente estar bien y desde el punto de vista intelectual también. La cursada es, para un joven de 17 años, en su momento yo por ahí no valoraba que hay cosas que uno tiene que cumplir, sobre todo horarios estrictos, levantarse una determinada hora, correr, entrenar. Y a veces, hoy tengo la oportunidad de ser docente de cadetes en una materia que se llama maniobra y cinemática y un seminario que veo sobre tecnología del buque. Y en unas charlas que suelo tener con ellos, veo que se que se quejan, como nosotros nos quejábamos, pero no saben lo importante que fue haber pasado por esa etapa. Porque el fragor de la lucha hizo que, después con el tema Malvinas, y siempre hago referencia en ese tipo de cosas, quizás no hubiera aguantado yo si no hubiera pasado por esa serie de limitaciones internas que teníamos, del privarnos, no salir, correr, hacer cosas que por ahí estaban en contra en otros principios, haber soportado, haber estado prisionero de guerra de los ingleses. Por eso tiene su valor. Es decir, por algo está. Si nosotros, que somos defensores de la ley, somos representantes de la justicia y tenemos que cumplir determinadas tareas, tenemos que saber enfrentarnos con determinadas realidades. Y la aprendemos ahí, en la academia. Si esas cosas no se practican, no se hacen en esa academia, y no sé cómo vamos a andar, no sé qué tipo de funcionarios vamos a hacer. Y la carrera en ese momento, cuando usted ingresaba e iba estudiando, es como en otras fuerzas, disculpe, Gago, la referencia, pero es el ejemplo que se me viene. Por ejemplo, en la armada, que uno puede elegir o estar en los buques, ser infante de marina, piloto naval. ¿Cómo es en prefectura eso? En prefectura, egresamos como oficiales después de tres años de cursada y vamos a determinadas dependencias. En la actualidad, hoy egresan los cadetes, es decir, los oficiales, con tres años, después del cuarto año, en las dependencias, mediante una tesis que tienen que presentar a lo largo de ese año, egresan como licenciados en seguridad marítima. Nosotros estábamos tres años cumpliendo tareas en determinadas dependencias para así volver a la escuela superior, que está en Olivos. Y ahí elegimos la carrera, elegimos el arma o elegimos el arma, serían las Fuerzas Armadas, para que se entienda, nosotros elegimos la orientación. Y así tenemos orientación de aviación, navegación, máquinas, seguridad de costa, comunicaciones. Yo elegí navegación para ir a barcos. ¿Eso ya lo tenías decidido antes de entrar o haciendo la carrera lo fuiste eligiendo? No, no, ya lo tenía decidido antes de entrar. Porque en esos tres años seguí haciendo cosas de navegación, corriendo regatas a vela, por ejemplo, o temas que tenían que ver siempre con la náutica. Y ahí tenés lo que es el primer destino. Y mi primer destino, después de hacer ese curso que duró el año, cursando, ir a cursar todos los días como si a la escuela, a la escuela superior era en Olivos, tengo mi primer bautismo en un buque de prefectura en el Guardacostas Delfín que era el buque Madre. Barco viejo, grande, buenísimo, sigue todavía en funcionamiento. De hecho, llegué a ser capitán de ese barco que era mi meta en aquella época y que tuvimos la oportunidad de navegar, de estar en el límite jurisdiccional, de navegar la zona común de pesca, de navegar sin instrumental, de hacer navegación de altura mediante la toma, bajar los astros tanto de noche como el sol durante el día. O sea, era algo que realmente a mí me sirvió muchísimo después en el futuro. Y cuando empiezan a navegar usted como ahí en prefectura, ¿tienen también bautismos dentro de las fuerzas de seguridad? Eso se nota, nosotros el bautismo era cuando hacíamos en la cursada de tercer año en la escuela de cadetes hacíamos navegación en buques de ultramar desde Buenos Aires al sur. Por ejemplo, petroleros había convenios con prefectura para que embarquen cadetes y una vez que navegamos al sur del 42 sí se hacían los bautismos. Bautismo que teníamos el nombre de peces. Después, bueno, venía el dios del mar disfrazado y era una cosa muy, muy, muy linda. Recuerdo el nombre, a mí me habían puesto el nombre de Congrio. No conocía ese pez en ese momento por ver Amor 8 qué sé yo, no sé. Pero bueno, son recuerdos lindos. Y ahí vos estabas con otros compañeros también. Éramos todos compañeros, éramos todos de la misma promoción. En esa oportunidad fuimos 20 cadetes. Nosotros egresamos 44. Fuimos 20 y después en otra oportunidad fueron otros 20 y así sucesivamente. Y ahí hacíamos, conocíamos los barcos grandes. Estamos hablando de barcos de casi 200 metros de eslora, de largo. Y eso era muy interesante porque cumplíamos las guardias, hacíamos las recorridas con el contramaestre, eternos en todos los huecos que tenía el barco, que para nosotros a esa edad, delgaditos, chiquititos, jóvenes, era toda una aventura. Cuando ustedes se van formando, ustedes son una fuerza de seguridad, ¿pero veían cuestiones también relacionadas a temas militares? No. Quizás nosotros en esa época vivíamos una situación muy particular. Estoy hablando del año 74, 76. Era una situación muy dura para nuestro país porque había un gobierno civil que después a la postre, cuando yo era cadete de 13 años, el 24 de marzo aparece un gobierno militar y la situación, sobre todo en Zárate, que la escuela de cadetes de proyectos ya está en Zárate y Campana, había situaciones de roce con gente sobre todo sindicalistas y demás que evidentemente estábamos ya en una lucha fratricida, muy dura, muy cruenta para nosotros y sobre todo jóvenes. No entendíamos nada. Yo ingreso el 8 de febrero del año 1974 a la Escuela de Prefectura entrando sin conocer mucho porque mi hermano tampoco me contó mucho cómo era el régimen interno y el 13 el 14 de marzo de ese mismo año matan al cabo Braga un grupo subversivo que él era custodio de un salió custodiando un móvil de prefectura sufren un ataque por un grupo y hurtan el arma y a él lo matan. Y este era un cabo joven también de 22 años. Entonces esas cosas nosotros eran cosas que nos fueron marcando y que teníamos que estar de una manera u otra con mucho cuidado sobre todo eran las recomendaciones de los oficiales cada vez que salíamos franco y no salíamos de uniforme salíamos de civil. Fue una situación muy dura. Y entonces prefectura la función específica es el auxiliar de la justicia. Entonces estamos para salvaguardar la vida humana en el mar y hoy en tareas que tienen que ver con la comunidad. Entonces el hecho que mucha gente no entiende es que si nosotros no cumplimos tal cual misión para ir a salvaguardar la vida humana en el mar por ejemplo y el juez nos puede procesar nos tiene que procesar si no cumplimos esas tareas y a la postre si él realmente la falta no se cumple una condena ha sido condenado hombre de prefectura por no cumplir con sus deberes como funcionario público. Eso es lo que nos diferencia del resto de la fuerza. Fundamentalmente de las fuerzas armadas que tienen otros régimen entonces nosotros no aprendimos estrategias de guerra en las academias pero sí salvaguardar nuestra vida o tratar de salvar nuestras vidas de una manera u otra. ¿Y de Malvinas se daba de alguna manera se hablaba algo de Malvinas tanto de prefectura o también en tu infancia en la escuela? Sí nosotros siempre tuvimos la idea de que Malvinas y lo digo con honestidad estaban en nuestro poder que las Malvinas eran argentinas entonces imagínense en el norte en un lugar que está muy muy lejos inclusive de nuestro continente jamás en mi caso particular no nos imaginábamos que Malvinas estaba en poder de Gran Bretaña solo que eran estaban dentro de la zona económica y que pertenecían a la República Argentina Inclusive el buque que vos después sos destinado en el 82 se llamaba Islas Malvinas Se llamaba Islas Malvinas Claro los buques esos ingresan a la prefectura en realidad barcos son pequeños 28 metros de largo fueron comprados en Alemania en la década del 80 fines del 70 y comienzo del 80 fueron 20 barcos que se compraron esos barcos fueron distribuidos desde Ushuaia a Corrientes de manera estratégica 18 en total entonces quedaron por eso siempre hablo y digo yo del planteo estratégico de nuestros superiores ancianos hombres de la prefectura que pensaron en el Guadacosta Río Iguazú que operaba en Buenos Aires junto al Guadacosta Islas Malvinas en el Iguazú estaban esperando que se terminara la represa para que operara en el río Iguazú en el norte y Islas Malvinas como una premonición de que tendríamos que ir a no digo recuperar pero por lo menos operar en el área de Malvinas y esos dos barcos estaban destinados en el puerto de Buenos Aires junto al Delfín junto a otro barco que se llamaba Mandubí que era la flota importante que tenía prefectura hasta que regresaron perdón hasta que se adquirieron los buques también en la década del 80 que hoy están en el mar los balapescas del tipo clase mantilla ya buques de casi 80 metros de eslora este buque donde usted es destinado en el 82 era nuevo era nuevo sí ese buque yo fui el segundo capitán el primero fue Rochelle en ese momento el oficial principal Rochelle que había sido caete el tercer año cuando yo estaba en primero y el segundo capitán fui yo ¿cómo era el buque? el buque era pequeño un barquito de es un barquito de 28 metros de eslora con 5,50 de manga calado 4 metros más o menos y 15 tripulantes tres oficiales pero no habían en ese momento éramos dos oficiales armadas el capitán el jefe de máquinas y el resto personal subalterno ¿qué es? ¿son suboficiales? no, son suboficiales tanto maquinistas como de navegación y comunicantes electricistas también y por supuesto un cocinero ¿y después el buque internamente ¿cómo es? ¿tiene camarotes? ¿cómo es? el buque tiene camarotes para suboficiales camarotes para tropas digamos para cabos y marineros después tiene una cámara tiene dos baños tiene un dormitorio para los dos oficiales y una cámara también de oficiales la cocina eso sería la parte de abajo la parte superior está el camarote del capitán adyacente al puente junto al área de comunicaciones después tiene un sobrepuente sobrepuente donde también se puede estar ahí como y estar con vigías ahí con las lavistas o sea lo que era tu camarote estaba cerca del puente estaba adyacente al puente el camarote capitán en enero del 82 o destinado ahí el 15 de enero asumo como capitán asumí como capitán en el buque Islas Malvinas ¿cuáles son las primeras misiones que realizan ustedes? nosotros tuvimos dos misiones importantes navegábamos todos los fines de semana junto al Iguazó hacíamos una guardia de 48 horas por 48 horas entonces nuestro patrullaje era el río La Plata y el delta los fines de semana porque el delta es es muy difícil sobre todo para controlar la navegación deportiva hay mucho movimiento hay muchos accidentes y entonces con la presencia institucional ahí con buques en el caso este de los barcos más grandes era como que la gente respeta hasta ahora esos procedimientos se siguen realizando y así se evitan muchas colisiones muchos accidentes sobre todo gente inexperta que va al río muchas veces y hace cosas que son imprudentes y la primera navegación fue acompañar importante acompañar una regata desde Buenos Aires Mar del Plata y a mí me tocó estar en la saga es decir ver controlar los barcos que iban a la a cola de esa regata importante eso fue en el mes de febrero llegamos a Mar del Plata nos tomó un temporal importantísimo porque cuando se larga la regata había una marchicha decimos un mar totalmente calmado y de repente a la medianoche tuvimos un temporal importante y no tuvimos inconveniente con los veleros llegaron bien y nosotros entramos al final volvimos a Buenos Aires y el día 10 de marzo aproximadamente tuvimos también que acompañar o mejor dicho ir hasta Concepción del Uruguay fuimos a Concepción del Uruguay porque había algunos inconvenientes con buques de pesca de arena entonces tuvimos que hacer toda una serie de procedimientos y controles y demás y pudimos llegar a Concepción del Uruguay que estuvimos hace un par de días y volvimos o sea esa sería la versión importante aparte de estar navegando previamente el río de la Plata y de hecho estuvimos en el río de la Plata navegando el día primero de abril que fuimos hasta Regalada que es un montón donde toman todos los barcos que ingresan los prácticos frente a Montevideo y esa noche hicimos noche frente a Quilmes fondeamos y esperamos para la luz diurna y tomar puerto en horas de la mañana y ahí fue cuando nos enteramos que el 2 de abril nuestras islas habían sido recuperadas ¿cómo les llegó la información? estábamos navegando estábamos fondeados y de repente a 4 o 5 de las mañanas a través de Radio Colonia 550 kilociclos porque fue nuestra compañera de toda la vida teníamos las las noticias y ahí nos enteramos por supuesto fuimos a puerto tomamos y cuando llegamos ahí nosotros en nuestro barco se llama y es las Malvinas y si ustedes tienen que ir y seguramente sí porque bueno esos dimes y dirimetes propios de un apostadero me fui franco el 2 al mediodía y ya el 4 me estaban llamando para empezar a armar se dice armar cuando acomodamos todas las cosas para entonces me llaman al edificio Bordacosta me dice Aguirre hay que armar el barco para ir a las Malvinas ¿seguro o no? sí señor y en ese momento no sé qué pensé esas cosas lindas cosas feas cosas mi temor era llegar a Malvinas después lo demás no sé cómo lo tomaría pero el temor con un barco tan pequeño ya había navegado en el mar no tenemos instrumentales en esa época no había GPS ni siquiera navegador satelital nada absolutamente teníamos que ir a Malvinas y esa fue mi mi meta es decir que hacer cómo estudiar qué derrotero hacer y planificamos la maniobra cargamos un ancla más porque el barco tiene un solo ancla así que bueno cargamos ancla y cadenas más o menos 50 metros acomodamos todas las cosas en el barco y salimos con bueno eso fue el 4 el 5 tratamos de ya tener todo armado y el día 6 ya para listo para la zarpada son las cosas que ocurren en los barcos el giro compás que es un instrumental que sirve para marcar el norte verdadero electrónico se nos planta nos quedamos sin giro compás mientras estábamos en la ceremonia despedida que había venido un almirante de la armada gente de prefectura estaban cambiando el toro se llama el toro que es la la matriz de ese instrumental estaban cambiándolo desde otro barco cuando me dijeron bueno está listo nos arrapamos y nos despedían nos despedieron los buques obviamente todo el puerto estaba enterado entonces buques mercantes tocábamos y así salimos salimos con destino a Bahía Blanca Bahía Blanca eso fue el 6 llegamos el día 8 en horas de la tarde noche hicimos noche en Bahía Blanca cargamos combustible el barco carga nada más que 12 toneladas más o menos para unas 30 horas de navegación porque la planta completa consume más o menos 300 litros por hora entonces navegar 30 horas navegamos 10 toneladas pero las últimas toneladas el barco nos chupa ¿por qué? para evitar que la suciedad de los tanques y en su movimiento los motores obviamente se paran no funcionan pero teníamos un problema con los generadores los generadores se quedaban sin combustible era una manera al estar toda la planta en funcionamiento entonces hubo que diseñar sobre la marcha un tanque suplementario para que por gravedad se alimenten directamente los generadores eso nos llevó mucho tiempo en Bahía Blanca no lo solucionamos así que salimos a navegar así para llegar a Madryn en Madryn si se logró colocar ese tanque suplementario pero recién cuando llegamos a Puerto Deseado que fue el día 11 en horas de la mañana un domingo 11 a las 10 de la mañana llegamos a Puerto Deseado pero en el camino es decir entre Madryn y Puerto Deseado habíamos recibido algunos mensajes clasificados que teníamos que hacer estación en Puerto Deseado quedarnos ahí entonces nosotros obviamente vimos el mensaje y bueno está bien vamos a ver qué hacemos yo tenía un compañero de promoción ahí que estaba con otro guardacostas también como capitán de apellido Falco Juan Falco y entonces cuando llegamos estaba el jefe esperándonos y dice ya tiene que zarpar a Malvinas ¿cómo son? sí tenemos que zarpar a Malvinas así que lo llamamos Falco con la plata que me quedaba compramos todos elementos perecederos que no perecederos que como harina grasa todo ese tipo de cosas fideos para tratar de que nuestra nuestra figurífica esté completa ¿lo compraste vos de tu bolsillo? no 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 teníamos dinero pero era lo último que veníamos teniendo y igual tratamos de salir completo a full a full de combustible full agua y a Malvinas en horas de la tarde cuatro de la tarde empezamos a a navegar hacia hacia Malvinas son 230 millas más o menos donde no vemos donde no vemos absolutamente nada la última marcación fue a la isla pingüino a través del radar entonces el radar me marcaba a mí por la altura de la antena nada más que 20 millas o sea 40 kilómetros después de ahí no veíamos absolutamente nada y el señor Lanzi que era mucho más antiguo que yo un perfecto era piloto de un avión de uno de los casas de prefectura me da la frecuencia del radio faro del puerto Stanley puerto argentino Sierra Tango Alfa es decir la S la T y la A era la sigla que emitía ese faro y él me dice esto te va a servir él los acompañó hasta la mitad de la travesía y ahí nosotros en el puerto de Sala nos enteramos que a partir de las 12 del día 12 de abril o de las 0 horas del día 12 de abril Gran Bretaña había decretado en forma unilateral las 150 millas del centro Malvinas de las Islas Malvinas y todo barco iba a ser hundido o todo avión iba a ser derribado en caso que ingresaran dentro de esa área así que nosotros teníamos que vencer ese plazo lo antes posible entonces ¿cuál era el problema? y este problema es algo que todos tenemos que conocer que es la corriente marina nosotros tenemos una corriente marina que es la corriente de Malvinas que tira hacia el norte más o menos medio nudo esto significa que si yo navego 10 nudos a mí me desplaza sin darme cuenta eso se llama deriva entonces el barco navega de manera así lateral a pesar de que yo estoy poniendo un rumbo una prueba y eso me desplaza esa deriva era la que yo tenía que compensar entonces el problema era hasta dónde íbamos a llegar nosotros de esa manera porque mi temor siempre lo digo era si seguía derivándonos hacia el norte habían puesto un rumbo 143 ese rumbo era el límite oeste de las Islas Malvinas cosa que ese desplazamiento a mí me iba siempre a llegar o apuntar cuando tenía nuevamente un pleno conocimiento a través del radar de que las islas estaban cerca entonces más o menos 12 media noche empezamos a ver un eco radar y ahí empezamos a tener miedo ¿por qué? porque pensamos que era un submarino se hablaban que había submarinos nucleares británicos en el área y ahí es donde aparece ese eco y a veces desaparecía esa información nosotros obviamente la brindamos a Buenos Aires acá al edificio de Boracosta así que me imagino las cosas que habrán pensado acá pensando que por ahí era un submarino y que nosotros estábamos navegando ya casi cruzando esa zona que unilateralmente los ingleses o los británicos habían decretado bueno seguimos acercando a ese punto y resultó ser un buque mercante de bandera argentina que venía de Japón que llevaba hierro a San Pablo ellos sí tenían un radar satelital con un sistema Omega un sistema viejo que daba en posiciones más o menos ciertas cada tres o cuatro horas pedimos la posición hablamos en inglés con el capitán y pudimos lograr que él nos pase la posición cuando nos pasó la posición lo que hicimos nosotros es tirarnos sobre la carta náutica para ver dónde estábamos y estábamos derivados siete millas en nuestro rumbo original así que hubo que corregir siete millas sería catorce kilómetros del rumbo que nosotros teníamos previsto que si seguíamos navegando sin darnos cuenta por decir así porque la corriente oceánica es lo que hace no sé lo que nos hubiera pasado pero ahí es donde aparece el radiofaro ponemos una frecuencia en un en un equipamiento que se llama radiogoniómetro ponemos esa frecuencia y nos aparece en la proa entonces al aparecernos en la proa era la proyección del aeropuerto de Puerto Argentino con nombre Stanley y nosotros sí sabíamos que de una manera u otra íbamos a pegar en la mitad de la isla que fue lo que pasó llegamos después como a las ocho de la mañana cerca del ya de Malvinas donde empezamos a a sentir cosas que hasta ese momento para nosotros era no sé salvando la distancia era como que nos sentíamos Colón de hecho yo escribí tanto en mi libro de diario de la narración para decir todo lo que nos pasó para que después alguien que fuera desde el continente tuviera que tener en cuenta todo ese tipo de cosas eso quedó ese ese esa copia del libro de diario de la narración quedó en manos de los ingleses me la sacaron junto a un diario cuando caigo prisionero y así es donde nosotros empezamos a llegar a ese lugar pudimos tomar la posición y volver a navegar para subir a las islas Cebaldes y llegar seguir navegando y llegar el día martes 13 encima martes 13 de abril a la una de la mañana no queríamos llegar a esa hora por Jetta pero nos habíamos quedado casi sin combustible así que mi compañero jefe de máquinas tenía que purgar y poner en marcha un motor y podemos ingresar y nos acoderamos a un buque de la armada del buen suceso estaba el capitán mozzarella esperándonos muy preocupado y nos dijo bueno vayan a descansar que mañana charlamos martes 13 de abril del año 1982 en ese cruce el el mar como estaba como estaba el clima como los acompañó todo eso el mar ahí siempre siempre obviamente son ondas largas ¿qué quiere decir ondas largas? es como nosotros llamamos el mar de resaca que cuando se produce un temporal esas ondas largas quedan y en la medida que uno se aleja del continente esas ondas son pronunciadas para un barco pequeño obviamente la inestabilidad nosotros decíamos mataba timoneles porque porque era como una empopada y como esos barcos no tienen navegador automático entonces lo teníamos que hacer en forma manual entonces el viento empezó a soplar y el viento lo recibimos por una de las aletas o sea por oro hasta llegar a Malvinas que ahí sí el temporal ya teníamos ondas más o menos de dos metros de altura que para esos barcos es muchísimo y tuvimos que después poner por oro A para subir por las islas de Sebaldo o sea que estuvimos tres o cuatro horas con un temporal de tres olas de tres metros de ola que fue lo que nos llevó toda la mañana para poder sortear después y volver por la zona norte digamos de las islas Malvinas ¿en toda esa navegación había descanso? ¿cómo era? y ahí estábamos todos todos en alerta yo no dormí durante toda la navegación el cocinero por ahí aparecía con alguna torta frita estábamos todos muy preocupados algunos descansando otros no otros vomitando porque no pero bueno son los avatares propios de la navegación pero con mucho temor y el temor es lo que a veces muchas veces a nosotros no nos despierta y es como que estamos más alerta ¿no? el buque marcante este que se cruzan ¿cuándo se dan cuenta que es un buque y no marcante y no un buque más o menos cuando estaban a casi 18 millas o 15 millas donde pudimos ver ya la figura del barco es decir vuelvo a reiterar es decir la altura de la antena que sería una fórmula es dos veces la altura de la antena por la raíz cuadrada eso te da una distancia así para que el radar pueda captar la imagen y reflejar y volver al instrumento ¿no? al instrumento radar a la pantalla entonces todo lo que ocurría alrededor de las 20 millas nosotros podíamos ver lo que estaba más allá ya no lo veíamos entonces cuando el barco ingresa dentro de nuestra área ahí pudimos verificar realmente que era un barco ¿no? y esa comunicación que tuvieron contabas que fue en inglés pero era un barco argentino ¿dijo un barco argentino? sí no, no, perdón era un buque de bandera japonesa que ingresaba e iba a puerto de Santos con mineral de oro no, hablamos en inglés con el campinado ¿y todo bien? sí, perfecto era un buque japonesa un buque mercante nada más que estaba justo transitando a ese lugar llegan a Malvinas bueno, con el buque de la Armada este que hace en contacto ¿qué pasa a partir de ese momento? y a la mañana siguiente fuimos a ver al capitán Mozzarelli nos recibió su camarote charlamos un poco hablamos cuáles eran nuestras tareas específicas no teníamos combustible teníamos que ver porque al ser unidades nuevas necesitábamos un determinado tipo de combustible no diésel común y hay algo que realmente me llamó la atención decapitamos a leer un caballero un caballero de hecho no hace mucho en la última ceremonia prefectura lo distinguió por su comportamiento en el tema de Malvinas con una maqueta y un distintivo que usamos como en reconocimiento de su trabajo y su manera de conducir a la prefectura navarra en el conflicto del Atlántico Sur y entonces le pregunto cómo estaba el tema con los ingleses y hay algo que me llama atención porque se lo dije en varias oportunidades se da vuelta saca el diario la nación del día anterior y me dice mire los ingleses por lo que dice el diario están acá y ya estaban a la altura de la isla Ascensión con la flota viniendo hacia Malvinas estoy hablando del 13 de abril era la información que él tenía a partir de ahí esperamos un par de semanas tuvimos que analizar el combustible y el combustible resultó ser mejor que el combustible que usábamos en la Argentina así que no nos podíamos salvar y teníamos que saber gracias a eso conocí todo Brasil toda la isla de hecho lo que hicimos nosotros fue hacer el cruce de las islas con el color inmaculado blanco como una unidad de guardacostas y ahí sí se armaba o se hablaba todo lo que teníamos tenía que ver con la guerra por lo tanto a bordo del guardacostas 83 el río Iguazú estaba Gabino González un oficial de prefectura que era también a la postre capitán y que le pasó exactamente lo mismo que yo embarcó Eduardo Olmedo como en mi barco había embarcado el prefecto Cárrega el prefecto mayor Cárrega que eran los que iban a refundar la prefectura Malvinas y entonces Gabino González es un pintor nato nació con ese don y él pudo con restos de pintura que encontramos en algún lugar ahí en el muelle de la gobernación donde nosotros tomamos como apostadero y él lo que hizo fue tomar los colores prácticamente iguales a lo que es la la isla y en dos días pudimos camuflar los barcos y estar listos para para lo que fuere algo que me quedó de la navegación esos buques en los que estaban ustedes perdón si no es la palabra buque en esos barcos la navegación que hicieron ustedes es un hito totalmente totalmente esos barcos son lanchas aduaneras que están en Holanda del mismo tipo de la misma clase de barco y acá en la Argentina esos barcos no habían navegado más que 60 millas náuticas como mucho en determinadas ocasiones cuando había algún buque en emergencia entonces el navegar desde Puerto Deseado a Malvinas y romper ese hito 230 es la primera vez que lo hacíamos y ese era mi miedo tal cual lo dije al principio mi miedo era llegar a la isla después que sea lo que Dios quiera pero mi temor era primero llegar con el combustible segundo con la corriente de Malvinas y tercero con el temporal que sabíamos que un temporal es muy difícil de enfrentar sobre todo cuando uno tiene una empopada es decir cuando ustedes por ahí escuchan los barcos y se fueron por ojo es porque cuando la onda es muy grande y el barco se hunde y no se puede recuperar de hecho por supuesto que navegamos de una manera estanca como si fuera una bollita ese barco realmente tiene unas condiciones magníficas de seguridad cuando estás en la la inmensidad del océano del Atlántico Sur con esas olas que contabas que llevaban ¿cómo era eso? ¿qué nos podés describir de esos momentos? ¿cómo lo puedo describir? yo suelo usar una palabra cuando hablo con mis alumnos en la escuela de cadetes porque obviamente también hace ese tipo de preguntas pero para ellos todo es nuevo todo está lleno de incógnitas y están egresando a fin de año entonces le digo para mí es un placer porque realmente me gusta y la confianza que uno tiene en el barco pero al barco hay que cuidarlo yo no puedo pegar golpes y golpes y golpes al barco porque se va a romper entonces cuando tenemos temporal tenemos viento hay que adecuar la velocidad y la manera de enfrentar las olas eso es una técnica que te lleva años y años y sentirlo al barco como si fuera propio como si fuera una extensión uno se acuesta y ya siente todos los los ruidos se da cuenta es decir cuando una cadena está suelta si estamos fondeados cuando el ancla agarrea es como que estamos tan consustanciados y por supuesto temor 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 miedo porque el hombre que dice que no tiene miedo siempre va a mentir son situaciones contra algo externo que no lo podemos dominar porque ni las tormentas ni el mar ni los vientos lo podemos son fuerzas que no podemos manejar todo lo demás es nuestro es decir la velocidad las máquinas los cabos que podemos usar las anclas eso lo podemos nosotros los sistemas de gobierno de propulsión eso son fuerzas propias pero las otras fuerzas que nosotros vemos que son impropias son las que después producen los 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 acaecimientos que normalmente ustedes lo ven con el tema los pesqueros los pesqueros muchas veces por codicia de los capitanes que la provincia está ordenando vuelan a puerto porque hay temporal ellos por quedarse o tratar de de levantar un par de cajones más con la red tirada se escorran se dan vuelta después fallecen desaparecen y ahí está el problema entonces nosotros tenemos que aprender eso es decir el barquero argentino el hombre que está en la costa que es una situación muy 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 compleja y sobre todo aquellos que están en el mar viviendo de eso muchos capitanes quizás no tienen las condiciones de estar capacitados para ello pero es el trabajo la llegada a a las islas se festejona dentro del buque de alguna manera sí por supuesto sí 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 por supuesto todos los abrazos felices de haber cumplido nuestra primera etapa y yo escribiendo en mi diario porque escribí en un diario de navegación sentado en mi camarote todo lo lo que habíamos vivido más en el libro de diario de navegación y y esas son cosas que es un hito como como dijiste vos yo tuve la oportunidad después de ir como capitán de Guadalcosta a Ushuaia a Ushuaia y ahí hicimos un cruce como yo venía con toda esta experiencia desde Ushuaia a la isla de los estados cruzando el Estrecho Lema pero como ya teníamos confianza pudimos hacer esa navegación allá por el año 1985 86 no me acuerdo bien la fecha pero fue la última vez también que se hizo ese cruce nunca más lo hicieron o sea que bueno hemos marcado un hito a lo largo de la historia de la prefectura naval contabas que llegan ahí consiguen sí bueno ahí estamos ¿puedo continuar o habían parado? sí continuo habías contado que a los a los barcos los van a pintar más este camuflaje cómo continúa la vida de ustedes a partir de ahí las misiones que van haciendo habías mencionado que recorriste casi todas las islas y cuál fue tu impresión de Puerto Argentino cuando lo viste también había Cristo en mi héroe diciendo tierras tan nuestras con gente tan extraña con otro idioma había muy poca gente pero la poca gente que había obviamente nos consideraban invasores y tuve la oportunidad de estar en Puerto Darwin ahí bajamos estuvimos hablando con gente de la isla propietarios y hicimos un trueque de café que ellos necesitaban café decimos y ellos nos dieron media media res de de oveja o de cordero después fuimos también a bueno toda la bahía de la insensión la conozco conozco toda la zona sur de la isla y después a Puerto San Luis también la zona norte ahí entramos directamente con con cero de marea y fuimos y ahí bajamos con el traductor teníamos un traductor que era un soldado de la armada un enfermero de la armada Martin mi compañero de promoción y ellos descendieron yo me quedé en el barco y también hicieron un intercambio de palabras pero mal ellos seguían siguen considerándonos invasores y de esa gente no se logró con esa gente no se logró absolutamente nada a pesar de que Martin en un gesto de 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 buenas ganas le había dicho mire yo me saco la pistola la dejo acá para que podamos hablar qué es lo que ustedes piensan de esto y demás y el hombre no quiso saber absolutamente nada del Kelper y esa fue una situación medio tensa que se vivió así que después volvimos y así estuvimos navegando durante todo el mes hasta el día 29 de abril que el 29 de abril nosotros lo que hacíamos normalmente era navegar con el Forest o el Monzunen que eran buques requisados de la armada que les servía evidentemente a la armada para el traslado de todo lo que sea la carga y víveres para toda en toda la isla el Forest estaba tripulado por el teniente Molini de la armada pero por supuesto cuando ellos tomaron el barco los Kelpers sacaron todo se quedaron nada más que con el timón la rueda de cabillas y no tenían ningún instrumental así que nosotros teníamos que brindarle apoyo y a su vez guiarlos porque no tenían ningún instrumental y así fue que navegamos durante todo el día 28 para llegar a la isla Borbón en la otra isla es decir la isla Soledad y ahí también ingresamos con marea muy baja habíamos amarrado el Forest también el Forest llevaba carga carga de municiones carga de comida vituallas y ahí pude conocer la base Calderón ¿por qué? porque había un avión de prefectura un casa con un amigo mío prefecto mayor Berta que me ha sido cadete primer año cuando yo estaba en tercero y él era uno de los tripulantes de ese avión y ahí conocí todas las aulas había una escuela y las aulas eran utilizadas por gente de la armada porque esa era una base de la armada al día siguiente eso ya fue el día 29 el barco estaba muy escorado ¿por qué? porque tuvimos una bajante marea tuvimos que esperar hasta la media media tarde para salir y ahí empezamos a navegar ya el día 30 con destino a Puerto Argentino y en horas de la tarde estábamos navegando para llegar a la madrugada a Puerto Argentino ¿no? y ahí tengo una anécdota justo en la mitad del camino nosotros íbamos a Proa y a Popa y al Forest el Forest navegaba a velocidad máxima de 8 nudos que era la mínima nuestra si nuestro barco navegaba más o menos en aquellas épocas a 20 nudos un barco nuevo ¿qué velocidad es? 40 kilómetros 40 kilómetros para un barco es una velocidad importante los burques mercantes normalmente están entre 14 y 15 nudos de modo que para hacer una persecución los barcos son aptos ¿no? entonces hay cosas que nosotros en los barcos es como que tenemos tenemos no sé no sé cómo llamar pero temas que no se den de hablar por ejemplo no tener no silbar a bordo no poner la gorra en la cama en la mesa tampoco no tener animales a bordo porque todo eso trae malasol entonces a mitad de camino viene Grigolato Antonio Grigolato maquinista y entonces ustedes saben que cuando tenemos un un evento como el caso este de estar ya en víspera de una guerra todo el armamento el armamento civil yo se los pedí a los tripulantes y los puse en la caja fuerte únicamente cada uno tiene un puesto asignado lo mismo pasa también en los submarinos es decir no hay nadie tiene su armamento por las dudas es que uno puede reaccionar mal en determinadas circunstancias entonces esa es una de las no directivas que teníamos pero sí lo habíamos charlado con la tripulación porque no sabemos qué va a pasar hasta ese momento hasta que no tengamos un enfrentamiento no sabemos cómo reaccionamos entonces Grigolato viene y me dice señor podemos hacer una quiero probar la pistola estamos en medio del mar entonces hagamos una práctica de tiro entonces Grigolato voy a la caja fuerte entrego el arma de él a otras armas y hacemos una práctica de tiro en general para ver cómo estaban nuestras armas obviamente eso se llama un safrancho safrancho combate a defender hicimos toda la maniobra entonces ya navegando así miro a favor sobre mi lado izquierdo y veo una pluma era como que aparentemente algunos de ellos entre ellos Grigolato estaban tirando alguna butarda o algo que estaba ya cercana a la costa entonces lo llamo me enojo con él le saco al momento se termina la práctica de tiro y empezamos a cumplir con nuestras tareas seguimos en horas de la madrugada ya del primero de mayo estaban atacando puerto argentino los aviones Vulcan que venían de acuerdo a lo que dice el amenante Woodward en su libro Los 100 días habían hecho varias escalas para después atacar en horas de la madrugada una operación que se llamaba no me acuerdo una operación que él llamaba el inglés y a nosotros nos ordena quedarnos fuera de Puerto Argentino entonces desde ahí veíamos todo eso era algo épico yo quería dormir estaba muy cansado y Martin mi compañero me decía vení ve mira fíjate lo que es esto y estaba la defensa antiaérea trabajando actuando de manera realmente tenebrosa era algo dantesco ver y se sentían los ruidos de los aviones y de vez en cuando él estalló una bomba que esa emisión evidentemente fracasó porque lo que querían ellos era destruir el el aeropuerto nos quedamos toda la mañana veíamos pasar algunos Harriers por sobre donde estábamos nosotros nosotros estábamos enfilando justo al aeropuerto y de repente en horas de la tarde de ese mismo primera vez habíamos hecho nosotros una avanzada la avanzada significaba bajar con un bote estar cerca de una isla estábamos fondeados con motores en marcha con mucho julepe muy asustados todos preparados como decimos en ese momento no teníamos idea de lo que era la guerra más para la prefectura no teníamos idea de que nuestro barco tan pequeño iba a ser blanco de alguien hasta que de repente estábamos cerca de la costa cerca de una pequeña hondonada que había ahí y como si fuera un pequeño cerro entonces veo unas palas 3 de la tarde unas palas de un helicóptero girando el helicóptero yo pregunto llamo a Conavinas que sería Comando Naval Malvinas hay algún medio aéreo volando me dice amigo negativo en el área fuego libre imagínense para mí dar la orden de fuego libre Zafarrancho Combate entonces fuego libre Zafarrancho Combate a los gritos entonces el helicóptero sale el helicóptero y ahí nosotros lo recibimos con disparos la 762 y arriba que habían 3 tripulantes estaba Grigolato estaba Brito ayudante Brito que eran todos maquinistas defendiendo la unidad con FN calibre 762 y el otro era Córdoba Córdoba tenía mucha puntería y entonces yo abajo con el barco tratando de zafar la maniobra sobre todo la maniobra de fondeo levar anclas para tratar de salir y presentar corbate porque nosotros las metraloreras tenemos en la popa entonces Aguilera me dice que era el segundo contramaestre señor se atascó entonces le digo deje libre la cadena yo doy máquinas delante para que se corte la cadena dejarle el ancla de la cadena ahí en esa emergencia entonces doy máquinas delante cuando llega al final de los 50 metros de cadena que teníamos el doble del barco tiene 28 metros más de largo pega una estropada al barco y nos quedamos mirando junto en frente del helicóptero y ahí comenzó el combate real con el helicóptero que se prepara yo todavía me acuerdo del del tripulante que disparaba con Mac también 762 y me acuerdo que tenía anteojos oscuros tipo un casco blanco y eso no me voy a olvidar nunca y lo tenía en la proa y ahí empieza a disparar Blatter que era el encargado de máquinas que estaba sobre el puente él no se acuerda en este momento cómo hizo para conseguir una sierra con la sierra corta un eslabón entonces yo hago una cupla que es máquina delante y vavor torzando para que esa cadena que corta la mitad del eslabón safe y nos quedamos y ahí sí presentamos combate después bueno eso bajo fuego bajo fuego enemigos y el helicóptero vuelve a esconderse y vuelve a aparecer ya con en el tercer en la tercera aparición y ahí es donde también yo escuchaba los gritos desde el desde el forest de Molini que ellos estaban acercando a enfrentar también a ayudarnos en ese combate pero el helicóptero empezó a escaparse a irse y el enfermero viene y me dice tenemos que ir a puerto porque se nos está muriendo ¿quién? un grigolato Antonio Grigolato estaba herido en el sobrepuente con una herida acá en anterior con salida posterior y lo atienden en mi camarote y nunca me voy a olvidar de los ojos del traductor nosotros teníamos un botiquín en el puente del barco entonces el enfermero que estaba arriba atendiendo con morfina y demás entobándolo a grigolato que se nos moría venía y veía los ojos desesperados del soldado Vázquez diciendo me pidió esto el enfermero bueno lleva esto lleva lo mira esos ojos así totalmente fuera de sí bueno esos eran los ojos no me voy a olvidar yo que soy del interior y vi por ahí alguna vez morir alguna vaca con los ojos así bueno eran los ojos de él y grigolato atendiendo en mi cama con mis sábanas en el camarote pide autorización para ingresar el barco tuvo varias perforaciones de la banda de 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 vavor unos pinchan los botes el herido a bordo y y también este sin sin el ancla así que nos autorizan ingresar cuando estábamos ingresando raudamente hacia el apostadero veo que el otro guardacosta nos deja libre porque ya estaba la ambulancia esperándolo agriolato y el enfermero y entramos meto el barco y se acercan la gente del otro barco ya cuando se ponen sobre la mura estribor y eran pálidos ellos que sintieron todo esto que yo decía necesito apoyo aéreo me dicen no en este momento no podemos están atacando están atacando darwin y en este momento los helicópteros no pueden operar como para ver y tratar de tumbar a ese helicóptero el x xz número 736 ese helicóptero largaba tanto un poco que yo pensé que se caía pero después averiguamos con el tiempo y lo que es la vida yo tengo relación con el copiloto del barco el teniente Sliman del helicóptero el teniente Sliman me maileo con él y más lo invité que viniera acá a la Argentina él no escribió nada todavía sobre ese combate estuvo como piloto de la British Airlines y ahora se estaba retirando y y la avería que había presentado ese helicóptero porque nunca más pudo operar fue perforación en los tanques hidráulicos así que tuvieron que volar manual para ir a la a la a la crítica a la fragata donde había venido así que lo dejamos evidentemente lo dejamos fuera de servicio del helicóptero y nosotros pudimos seguir operando y además es el primer combate aeronaval y es el primer combate aeronaval de la historia contemporánea argentina entre un medio aéreo y un guardacostas sí primero de mayo horas de la tarde herido a bordo barco perforado helicóptero averiado porque después lo llevaron a Prozcal son obviamente han pasado 40 años y muchas cosas nos enteramos y a mí jamás se me ocurrió tener que entablar una relación vía mail con el copiloto del avión del helicóptero perdón del tiendente Sliman y que a veces lo saludamos para la fiesta de fin de año pero ojalá algún día podíamos charlar antes que dejemos este mundo ¿qué pasa con con el herido grigoloto? el herido grigolato Antonio grigolato un gringo correntino de Juan Pujol no sé cómo vivió él fue operado ese mismo día como pudo él se acuerda que lo dejaron abandonado ya para morir en un lugar determinado vino un médico que era residente dice él cuenta que tiene ganas de verlo nunca más creo que está viviendo en Estados Unidos no podemos saber quién es ni él tampoco y que de repente vio que se estaba moviendo grigolato y el día eso fue el primero creo que fue sábado domingo lunes recién empezó a moverse y ahí lo vuelven a lo vuelven a la vida y el martes voy a verlo yo y cuando llego me hicieron sacar las botas ahí en el hospital de campaña y fue algo que realmente jamás pensé que iba a haber estaba bajando un helicóptero con soldados muertos apilados apilaban en un lugar antes de entrar y bueno los heridos obviamente tratando de de que los médicos actuaran hoy que soy grande y que tengo hijos grandes y ver esos pibes de 18 años realmente son cosas que que me marcaron por siempre es decir hay algo que no puedo entender lo que es la guerra lo que es lo que es morir así morir así y fui al lugar donde estaba él que estaba en una camilla de esas de una camilla tirada en el piso y todavía tenía mi sábana todavía estaba con mis sábanas a los dos días lo pudieron embarcar en un avión y lo trajeron a a Comoror de la vía y se recuperó Grigalato y vive en Cruzú Cuatiá corrientes tiene obviamente heridas tiene una adventración el universo hizo que no nos dejara vive está casado tiene un hijo y a la postre está estudiando medicina qué les quiero significar con esto el coronario final de todo este viaje y todo este combate quién fue el que dañó o hizo algo con el ave marina Grigalato el único herido del combate Grigalato es para querer orientarme son las cosas de la vida cuando fuiste al hospital a verlo del hospital de campaña en Puerto Argentino que él estaba ahí lo estaban atendiendo ¿pudiste hablar algo? ¿cómo era? y hablábamos muy poco hablábamos muy poco es decir obviamente le agarré la mano y lo único que hacía era llorar y yo también por supuesto y hasta hoy día él me considera como si fuera un papá siempre hablábamos y ese respeto y nada que ver es decir yo tenía 25 yo tenía 22 y seguimos obviamente siempre en relación y yo honestamente pensé que él nos iba a abandonar porque la situación que estaba no sé fue algo algo milagroso lo que hicieron anduvo obviamente con un ano contratura muchísimo tiempo después tuvo problemas y después lo volvieron a operar y cuando vino acá al continente después obviamente se tuvo que ir de prefectura por temas de salud y ese primero de mayo después de que llegan al puerto logran desembarcar a grigolato como seguían ahí en ustedes en el buque esa fue otra situación que hacíamos yo tenía un conocido el capitán Macedra que estaba en el área de comunicaciones ahí cerca del apostadero entonces ellos habíamos entrado en una relación de amistad de compañerismo y él siempre venía al barco porque tampoco tenían para bañarse entonces el barco se podía bañar teníamos agua caliente y teníamos una muy buena relación con él y la idea era que cada vez que nosotros tuviéramos alguna emergencia ir con los soldados en los pozos de zorro bueno esa noche hicimos eso porque el cañoneo naval siguió de hecho después del combate que llegamos a puerto todavía no habíamos ni siquiera superado ese miedo yo la noche fui a al lugar que estaba el área de comunicaciones a intentar dormir ahí dejamos una guardia en el barco y ahí escuché algo ahora me estoy acordando en el medio de la oscuridad alguien del ejército no sé si era un sargento dice che ¿te enteraste de lo que pasó a la gente de prefectura? sí dice tuvieron un combate creo sí se salvaron sí sí ¿sabe por qué se salvaron? dice el mismo subversal del ejército porque esto no tiene ni idea de lo que es combatir y eso es verdad ¿por qué le digo que es verdad? porque nosotros lo que hicimos fue tratar de no teníamos ninguna estrategia para presentar esa batalla pero sí el instinto de supervivencia y el instinto de tratar de pegar en lugares adecuados el helicóptero no con práctica pero sí cuando se le pega en ese lugar que la idea tampoco quizás era tumbarlo en el helicóptero pero sí causarle esa avería porque uno después con el tiempo cree que en la guerra uno no está yo prefiero estar en una guerra muchas veces y lo digo hoy después de 40 años o 41 años que por ahí sacar a mi perro vivo en un barrio en Buenos Aires en la noche porque a uno en la guerra lo están buscando para matarlo de hecho hoy las armas y sobre todo las municiones son cada vez más pequeñas ¿por qué? porque si a uno lo hieren con 5.55 no lo matan pero usted deja fuera de servicio a tres hombres dos que lo llevan más el herido entonces ¿cómo que eso a nosotros en ese momento lo que tratamos de hacer es sobrevivir sobrevivir porque tampoco el helicóptero apuntó a pegarle a nadie se tiró al bulto y nosotros tratando de movernos y tratar de presentar menos por lo menos tratar de presentar que el barco en vez de estar de costado esté así aprobado donde venía donde veíamos que había un solo tirador que era un solo hombre con una ametralladora que estaba disparando entonces eso hizo que en la noche después al día siguiente estuvimos un par de días parados vino el capitán a Mazzarelli al barco a charlar con nosotros a darnos ánimos que fue una de las cosas que reconocemos todos los tripulantes del barco que el capitán el que el jefe venga y charle con nosotros y nos di y mi pregunta fue y señor ¿qué pasó con los Harriers? ¿por qué no entrar más? y él me dice porque evidentemente nuestra defensa antiaérea está funcionando pero todas las noches teníamos cañoneo naval todas las noches 74 noches con cañoneo naval señalaste lo de la supervivencia de ustedes vos capitán del guardacosta Islas Malvinas en un ataque donde además señalabas que no se habían preparado para eso describir un combate me imagino que es imposible pero ¿qué nos podés y qué recordás de ese caos de ese momento de los gritos los olores vos tener que dar órdenes sos el capitán del buque ¿cómo es ese caos? es un caos es un caos me acuerdo de ir a Popa la radio la tenemos en el puente entonces yo recibo la orden fuego libre voy a Popa digo fuego libre cuando aparezca el helicóptero disparen estaban las dos tres tripulantes por cada metralladora una de esas metralladoras se traba porque esas Browning 12.7 son las metralladoras para para combatir en infantería no para tener a bordo ¿no? ¿por qué? porque la sal de mar lo que hace es después producir cierto desgaste o ciertas ciertas cosas que la metralladora no funcionan la metralladora no funcione como tenía que funcionar esa era la primera y la segunda era el miedo que nosotros teníamos obviamente a instancia de los armeros de que la metralladora no tenía que estar nones los 360 grados sino tenía que tener medidas de seguridad a la altura del puente y a la altura de corugía popa o sea que estábamos reducidos en un ángulo de ataque de combate en caso de combatir y la otra metralladora cumplir el otro sector por supuesto que después de eso al travarse esas metralladoras tiramos tiramos dejamos la metralladora girada hasta 360 grados y si nos tiene que volar el puente y bueno son contingencia al combate pero era todo muy estructurado hasta que en la práctica la cosa es totalmente diferente tan diferente es que cuando yo grito fuego libre y estaba mi timonet de maniobra tratando de disparar con su pistola reglamentaria al costado yo le decía venite para acá a los gritos y otras cosas para que tome el timón pero en realidad estábamos en la rueda de cabellas porque en realidad teníamos el helicóptero lo teníamos al helicóptero disparando sentíamos lo bueno de todo esto es que la munición por ejemplo no perforaba la cubierta principal yo veía entonces que pasaban las municiones y marcaban ¿por qué? porque no tenían un ángulo directo sino así transversal o oblico entonces quedaban las marcas sobre y después el caos bueno también internamente es decir y fuera donde está y yo estoy acá y el otro y bueno y el relevo vaya allá y todo obviamente por eso transcurrió no sé si digo tres minutos cinco minutos la verdad no tengo noción del tiempo que quizás eso es lo bueno que tiene que tiene el ser humano la adrenalina porque al griego Lato charlando después con él él se queda sin munición y ahí se desmaya entonces cuando él se quiere recuperar para cargar la munición ahí donde él pierde conocimiento pero si le preguntamos hoy después de 41 años qué sintió lo único que sintió fue un pequeño golpe en la panza y nada más entonces es como que evidentemente la adrenalina hace que nosotros actuáramos de determinada manera hay veces que cuando uno da una charla me acuerdo en un colegio una vez un chico me pregunta y me dice pero y qué sintió grigolato de esta manera de lo que estoy comentando o ustedes qué sienten y me acordé en una ruta en corriente cerca de mi pueblo de un chico que andaba en moto hizo una mala maniobra un auto lo llevó por delante y le arrancó la pierna esa camioneta así lo levanta lo lleva al hospital a 8 kilómetros de ahí y el chico se salvó entonces cómo puede ser que ser humano obviamente que si no no lo dejamos salir de ese trance de esa más mala que se va a morir que es lo que charlábamos nosotros con los médicos y y también con el enfermero en nuestro casco nosotros teníamos una dosis morfina porque uno no muere en ese preciso momento muere después que se enfríe como decía mi madre entonces es ese momento donde uno tiene que tratar de salir entonces una dosis morfina en cualquier lugar como para que uno pueda soportar ese ese dolor porque morimos por dolor es decir si alguien tiene fracturas puestas si no lo sacamos de ese trance muere igual que el hombre que tiene heridas de bala o el hombre que tiene heridas de cuchillo en ese momento quizás no pero hay que tratar de sacarlo de ese trance cuando das la orden de fuego libre y se prepara todo eso digo era la primera vez que entraban en combate para algo que no se habían preparado y ese fuego libre que das la orden se practica se... nosotros lo que practicamos las embarcaciones son los zafarranchos tenía un capitán de quien aprendí muchísimo que me decía vamos a hacer zafarrancho en cada momento que podamos para que después eso se transforme como si fuera algo cotidiano porque al principio el zafarrancho significa que cada uno va a cumplir un puesto determinado cuando se produce un evento particular por ejemplo el zafarrancho de hombre al agua si cae un hombre al agua cada uno sabe lo que tiene que hacer tocamos el silbato tocamos la alarma entonces cada uno va a ir el timonel que tiene que ir a buscar a la persona va a la embarcación y el otro que va a tirar el salvavidas aquel que lo ve y no bueno son todos son todas cosas que cada uno tiene que aprender y cumplir lo mismo si se produce un incendio zafarrancho de incendio o zafarrancho de colisión y después tenemos zafarrancho de combate zafarrancho de combate y cada uno va a un puesto asignado a cumplir la tarea que en ese momento se va a ordenar cuando yo toco zafarrancho de combate con la alarma y demás cada uno va a cumplir su puesto entonces fuego libre es cuando aparece el helicóptero y ahí empezar a disparar de cualquier manera que fue lo que ocurrió de hecho no íbamos a decir que tire aquella metraladora parábamos a tirar aquella metraladora no, no tratar de de tumbar ese helicóptero por lo menos causarle avería que fue lo que ocurrió y vos como capitán dando las órdenes recibiendo también hablando por la radio con Puerto Argentino con tu hablando con Conavina sí Canal 67 me acuerdo en VHF preguntando si y obviamente cuando estábamos en la maniobra decir por favor necesitamos apoyo aéreo y en este momento no hay ningún medio aéreo volando porque justo los Harvey estaban atacando atacando Puerto Darwin y eso se había producido después obviamente con el tiempo uno aprende o ve de dónde salió ese helicóptero qué es lo que hizo el helicóptero en realidad lo que hizo fue salir de la de la Lacriti volar unas 5 o 6 millas volver aterrizar y dejar los hombres que son lo que indican después la regulación de las fragatas cuando disparaban cuando atacaban mediante bombas entonces esa maniobra se aborta porque iban a dejar a esos hombres porque paralelamente estaban sacando un puma de prefectura para ver dónde estaban las fragatas entonces después cuando nos ponemos a charlar entre todos y armamos esta todo lo que estamos charlando acá estaba el prefecto Mele y el prefecto Echeto que se levantan y ven a tres fragatas porque una vez que nosotros llegamos a puerto a la media hora empezaron a atacar empezaron a disparar con la fragata que uno sentía el golpe de la fragata digamos del cañón después el silbido e iba y pegaban justo al borde del puerto argentino pero esa esa medida la tienen que regular porque si se equivocan en uno o dos grados lo más probable que iban a caer sobre el puerto argentino y era esa no era la intención de los de los británicos entonces este helicóptero lo que quería dejar era esa gente que tampoco lo tampoco lograron dejar los ahí que eran los observadores contaste que bueno ese pasas la noche que que lugar específico era eso donde escuchaste al sargento comunicaciones lo que era el correo de de puerto argentino y ahí va más personal también del buque del barco algunos sí yo fui con martín con mi compañero y después bueno hubo otros allegados pero obviamente dejamos una guardia pero ¿por qué? porque el cañonero naval que no sabemos qué iba a pasar tampoco tenemos esa experiencia y a partir de ahí lo que logramos es que embarcaran con nosotros infantes comando sobre todo estaba de acuerdo el capitán Figueroa comando del ejército y después otros suboficiales que embarcaban siempre y muchas veces también ellos se pinchaban pero bueno para nosotros era una tranquilidad ellos embarcaban con blue pipe una serie de elementos que nosotros no teníamos y lo que hacíamos era trasladarlo ¿por qué? porque la tarea específica que teníamos nosotros durante todas las noches era salir a patrullar el área buscar a ver si estaban los 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 buques próximos ingleses que iban a atacar que iban a hacer el congineo naval pero ahí teníamos que tener muchísimo cuidado porque podíamos teníamos que andar sin el radar donde prendíamos el radar inmediatamente hacíamos un toque apagábamos y salíamos de ahí poníamos dos mil vueltas salir de ahí ¿por qué? porque sabíamos que inmediatamente iba a caer una bomba en ese lugar de hecho nos pasó un par de oportunidades ¿pero por qué? porque ellos evidentemente los britanos tienen un sistema que regulan el haz del radar con el posicionamiento del barco entonces si uno está permanentemente viendo al barco que se desplaza como hacemos nosotros no quedarnos en el mismo lugar es muy difícil enviar un cañonazo y pegarlo pero si ellos lo tenían arreglado como ocurrió en otros eventos no con nosotros pero sí con la gente del ejército que tenían ellos un radar y bueno en ese en ese cruce de marcaciones ahí tenían la posición exacta entonces tirábamos carga de profundidad también durante todas las noches para evitar que los buzos tácticos ingresaran a Puerto Argentino ¿no? tirábamos unas cargas de profundidad que eran algunas caseras hechas por la gente de la armada otras hechas por nosotros y eso era como que sentíamos retumbar porque lo que se le produce con una carga de esa es romper los tímpanos y dejar dejar a ese hombre sin que pueda operar ¿esas eran de las misiones que iban permanentemente durante todas las noches y durante el día salir a recorrer o explorar o trasladar personas o hacer avistajes? y ahí la la función dentro del buque antes de comenzar la entrevista me contabas que ustedes hacen en un buque cuatro horas de guardia ocho cuatro por ocho a muerte ¿en Malvinas cómo era? a muerte cuatro por ocho así se mantenía porque estando en el muelle también porque teníamos los generadores prendidos también no teníamos electricidad al tener los generadores prendidos la gente máquina tiene que estar de guardia la gente de comunicaciones de guardia y estar listo a zarparse y la vida cotidiana dentro del buque haciendo esto ¿cómo era? ¿cómo es? y cada uno tiene su tarea es decir el que está en el puente tiene tareas varias de navegación sobre todo con el tema de las cartas actualizaciones estar al tanto de todo lo que puede llegar a ocurrir igual al de comunicaciones ver y escuchar permanente el tráfico nosotros teníamos contacto permanente con Buenos Aires y la gente máquina mantenimiento siempre tratando de que el barco esté a full listo listo a operar ¿y al momento de las comidas cómo es esa vida? y se come por horas es decir por en una determinada hora por ejemplo de once y cuarto a doce y cuarto comen primer turno y segundo turno aquellos que van a tomar guardia comen de doce y cuarto a doce y después los que vienen de la guardia de doce y cuarto a una y cuarto esas son las y a la tarde obviamente merienda pero sí, sí se trata de que que sea una cosa así tabulada para sobre todo para el tema de racionamiento es decir de que tal cual la palabra lo dice racionar de una manera adecuada porque también los víveres eran escasos ¿y había un momento alguna forma de distenderse entre ustedes? y cada uno tenía su manera de hacerlo algunos escribiendo cartas otros tratando de recibir algunos saliendo a caminar cuando no estábamos todos tranquilos es decir hay cosas locas que uno ha hecho por ejemplo teníamos un grabador de esos grandes y y la vida hizo que un ex cadete de prefectura compañero de promoción se haya ido de baja de apellido Castillo y después ingresó al ejército entonces él un día aparece al barco también estando destinado allá entonces cuando aparece Castillo a los abrazos y demás él estaba en el campo estaba en un lugar donde todos los días recibían cañones naval era de arsenales y y entonces yo quería ir una noche con él a ver cómo era recibir ese cañones naval y es más tenía ganas hasta de de grabar entonces tal día vamos a ir bueno esa noche teníamos que navegar después cuando ocurre lo del Guardacostas 22 el 22 de mayo cuando ocurre lo del Guardacostas 83 obviamente nos quedamos con un solo barco y ahí sí teníamos que estar todo el día pendiente de la actividad que en ese momento íbamos a ser requeridos ¿no? entonces no llegó ese momento de ir y grabar ese cañoneo naval y él venía todos los días del barco venía con un soldado y él venía a bañarse porque salía limpio pero al día siguiente como dormía en la turba volvía negro con hollín como que venía directamente de la guerra pobre pero él estaba en la montaña el primero de mayo entran ustedes en combate el 2 de mayo es el hundimiento del crucero ARA General Begrano ¿cómo recibí la noticia? no, no el General Begrano no lo podíamos creer ¿cómo recibo lo del General Begrano? no lo puedo creer no lo podíamos creer también nosotros hablábamos ahí siempre se achacó sobre el que estábamos fuera de la zona económica perdón fuera de la zona de exclusión decretada unilateralmente por los británicos pero era una guerra entonces no pudimos entender de que de esa manera tan artera hundieran un barco de esas características porque también nosotros hacíamos nuestras gentes jóvenes nuestras propias elucubraciones es decir ¿por qué por qué con el transcurrir del tiempo ya estábamos hablando 2 de mayo plena guerra las únicas unidades que defendían las Islas Malvinas eran los dos guardacostitas de prefecturas pequeños más los tres buques requisados por la armada el Forrest cargo de Molini Monzunen cargo de Gopsevich y un y un velerito que en realidad era un velero el Penélope a cargo de González Llanos grandes amigos con quienes hemos compartido y hemos navegado y hemos custodiado hacia esos barcos o sea que eran 5 unidades y no aparecía ningún otro barco importante entonces nosotros decíamos por qué no estar el crucero belgrano ahí porque esto se trataba de una guerra marina una guerra marítima perdón donde si los ingleses envían dos dos portaaviones para que conformen una isla nosotros teníamos una isla que tenía que ser la base y evitar que los ingleses llegaran a las islas pero teniendo un dominio aéreo entonces el máximo alcance que tenían las el armamento en Malvinas era de 7 kilómetros entonces nosotros veíamos con el radar tocando así que las fragatas venían hasta el kilómetro número 7 disparando y después se iban en zigzag volviendo tiraban entre 18 y 25 cañonazos que sentíamos que cruzaban sobre donde estábamos nosotros sobre el pueblo y caían en la ladera del pueblo y después de cada cada vez que cesaban en el cañoneo escuchábamos los gritos médico acá médico allá y escuchábamos los gritos que venían de la montaña entonces es evidente que algo en algo fallamos ahí si hubiéramos puesto el crucero que tenía un alcance de 23 kilómetros de defensa los ingleses no hubieran venido después había un comodoro que ya ha fallecido durañona con quien estuve prisionero de guerra que era piloto de dagger él decía no podía entender por qué Gafuri el ingeniero Gafuri que era un civil de vialidad no extendieron la pista a 2200 metros la pista de 1500 metros que con esa pista que Gafuri tenía todos los elementos para construirla tranquilamente podríamos haber tenido cuatro o cinco aviones de lo que ustedes quieran Dagger Skyhawk Mirage para poder tener dominio aéreo y la guerra hubiera tenido otros enlaces entonces cuando escuchamos y sentimos que el crucero Belgrano fue hundido y fue un golpe para todos era el buque que mayor capacidad de fuego tenía después como contrapartida el hundimiento de Sheffield ahí sí realmente fue una felicidad para todos y tranquilidad amén de que nosotros escuchábamos Radio Colonia que era la que más o menos decían ciertas verdades a tal punto que cuando ya la guerra finaliza y el barco en el que nosotros estábamos fue tomado por el capitán Bell que hablaba muy bien español que fue el enlace entre el 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 él miró al barco y nos dijo cuando ellos escuchaban que la BBC de Londres decían los ingleses están en tal lugar y también los de Radio Colonia decían era verdad entonces los propios ingleses el capitán decía no puede ser que la BBC diga que nosotros estábamos en tal lugar y era verdadero lo que estaban andando ni siquiera mentían en eso que ya estaban próximos a Puerto no Dardwin cuando la plaza ya estaba cayendo allá por el 28 de mayo estoy hablando del el 14 de junio cuando terminó la guerra. Y después seguimos patrullando hasta recibir la triste noticia del hundimiento del Ara Isla de los Estados en las Islas Marginas, en el Estrecho San Carlos. ¿Por qué? Porque ahí teníamos un tripulante nosotros, el marinero Jorge Eduardo López, quien estaba a cargo de un jeep Mercedes, porque nosotros necesitábamos, pedimos un jeep y nos mandaron a través del Carcarañá y que había lijado en medio del Estrecho San Carlos y ese buque fue hundido por la Alacriti, casualmente, por la fracata Alacriti. Y donde, si uno lee el libro de la mente Woodward, él dice que a la Alacriti lo mandaba a la muerte, porque él pensaba que el Estrecho San Carlos estaba minado y las únicas minas que había eran en la entrada a Puerto Argentino. Y ahí es donde nosotros hemos cumplido, la Prefectura Naval cumplió tareas propias de la institución, como fue el practicaje. Nosotros íbamos, esperábamos los buques mercantes grandes, como el caso del Carcarañá, o también el otro barco que después ingresó, tripulado por un capitán de la Armada. Le pasábamos los cuarterones y después nosotros íbamos a Proa y ellos seguían nuestra estela para poder ingresar y evitar el campo minado, las 22 millas que estaban distribuidas de la entrada de Puerto Argentino. Y así fue que el libro de los Estados, después, al ser hundido, el Mario López también desaparece con la tripulación. El día 30 de junio de este año fue reconocido el cadáver de Jorge Eduardo López, quien evidentemente había llegado a la costa y después fue sepultado en el cementerio de Darwin. Y López, es evidente, de acuerdo a las charlas que tenemos con la hermana, se había tirado e intentó llegar nadando a la costa. ¿Por qué? Porque en sus restos estaba un buzo, adidas, largo, tipo pantalón y una remera blanca, más una de las botas. Y otra cosa no apareció. Digo el 30 de junio porque es el día de la prefectura y yo estaba en una ceremonia en Zárate cuando me llama Claudia, la hermana, para decirme porque la mamá de López había fallecido el 18 de marzo de este año y la madre nunca quiso, ella estuvo siempre, nunca quiso brindar estos datos de ADN para ver si reconocer a su hijo o no. Ella toda la vida, 40 años estuvo esperándolo. Nosotros teníamos un trato muy fluido con ella y íbamos a la casa y después cuando fallece, Claudia me llama y me dice mire, estamos con este tema. Y le digo, ¿vos te animás? Sí, me dice. En abril le tomaron las muestras y el 30 de junio luego me resultó positivo. Así que para nosotros, la prefectura naval es una tranquilidad que tenemos identificados plenamente a los más fallecidos en combater nuestras islas Malvinas. Hoy son semillas que siembran para que algún día podamos ir a recuperar nuestras islas. Van pasando los días de mayo, va avanzando, contaste lo del compañero que se acercaba al buque para bañarse del ejército y vos querías ir a ver cómo era estar bajo fuego. Las misiones que van haciendo, ¿alguna historia más de las vidas de ustedes? Inclusive como la que contabas recién, saliendo de las misiones, estando en el puerto. Sí, son varias. Varias, una navegación que hicimos a la isla de los Leones, por ejemplo, con gente de la Armada y gente del ejército, comandos, donde había que avistar un determinado lugar que aparentemente era un aeropuerto clandestino en la que aterrizaban helicópteros ingleses. Pero bueno, eso pudimos llegar al lugar, estuvimos un par de horas volver, pero estábamos acá, digamos, fuera de las islas Malvinas, totalmente desprotegidos. El hecho de estar dentro de la bahía y navegar dentro de la bahía y en las inmediaciones, incluida la bahía en Ocesión, que son bahías grandes y pronunciadas, a nosotros eso es como que nos daba una seguridad. Y en una de esas navegaciones fue donde tuvimos también un evento donde al entrar tuvimos un temporal donde nos lleva el barco hacia la costa y tuvimos que hacer una maniobra muy dura de tratar de poner la popa al viento y ahí rompimos una de las hélices contra una piedra. Pero el buque siguió navegando, es decir, eso fue ya más o menos a finales de mayo donde todas las tareas eran nuestras, es decir, todas las noches salir, ir a determinados lugares puntuales, no se veían ingleses en las inmediaciones hasta el día 28 de mayo, que ese día azotó un temporal terrible y entonces por requerimiento desde la Armada teníamos que salir afuera a tomar velocidad de viento de manera manual porque no tenían instrumentales como para hacer eso y sobre esa base obligar a los pilotos para que vuelen. y era una maniobra muy riesgosa, sobre todo con el barco navegando en ese lugar y en situaciones que ya sabíamos que los ingleses estaban atacando por la zona oeste. Entonces todo ese tipo de cosas y sobre todo en las noches nosotros nos preparábamos para patrullar de noche a tal punto que una vez recibimos también un cañonero naval perdón, un tiroteo por parte de nuestra propia tropa ingresando con el buque Carcarañá que que la gente de la Fuerza Aérea nosotros navegamos sigilosa, es decir, sin luz estábamos entrando detrás venía el barco y empezamos a ver disparos de nuestra proa y evidentemente estaban dirigidos hacia nosotros. Había mucha desinteligencia. Entonces son cosas que uno no en ese momento trata de solucionarlo sobre la marcha pero a 41 años uno dice pucha no podríamos haber hecho este tipo de cosas. ¿Por qué estar así siempre tratando tratando de estar presentes con lo mejor de todas las intenciones pero una de las cosas que dolían era que estábamos únicamente solos defendiendo dos guardacostas defendiendo y después quedó uno solo porque después el 22 después del 22 cuando se hundió el buque río Iguazú en un combate desigual pero eso sería bueno que invites a un tripulante de ese barco para que lo relate con dibujos detalles ¿Te comunicabas con tu familia? Por teléfono muy de vez en cuando un par de veces y después con cartas que nunca las recibí aparte nunca entendí por qué las cartas eran censuradas había cartas donde escritas por nuestros familiares donde fueron censuradas con marcadores indelebles negros nunca entendí tengo algunas cartas escritas a mi madre una que fueron publicadas en algunas revistas de prefectura donde me despido de ella pensando que no iba a volver pero estaba convencido hay una de las cosas que siempre yo cuento y digo es que tenemos que tener en agradecer muchísimo a a la ayuda espiritual nosotros hablábamos mucho con un sacerdote de la gendarmería el padre Astolfo quien era salesiano un señor grande y él nos hacía ver cosas que quizás uno no podíamos ver y por ejemplo en sus rezos decía ojalá que el viento sople fuerte así los ingleses se marean y no vienen por ejemplo y ahí estuve convencido que estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir y si que me moría no lo iba a sentir aparte sabía que no lo iba a sentir por lo ya vivido el primero de mayo con Grigolato entonces era preferible morir con los los bien pensando en que las cosas tenían que salir bien para recuperar nuestras Islas Malvinas comienzan los combates finales a partir del 11 de junio ¿cómo vas viviendo todo eso del lugar de que estaban ustedes? uff bueno esa fue la parte más difícil ya el 28 cuando toman o el 29 toman la plaza de Puerto Darwin nuestras navegaciones cada vez eran más intensas sobre todo para evitar evitar que los ingleses es decir los buzos ingleses pudieran llegar de noche porque ya había ocurrido un evento que fue el día 15 de mayo cuando en la bahía Borbón un grupo de comandos vuelan 11 aviones entre ellos un avión Skyvan de la Prefectura Navarra Argentina entonces eso siempre quedó como marcado ese era el miedo que tenían las autoridades de la de la Argentina y por ende el único Maracosta que podía operar y hacer ese tipo de tareas era nuestro otra cosa no había otro barco no había los otros barcos no podían navegar de noche y entonces ya cuando estábamos en vísperas de estos combates finales permanentemente estábamos operando el día 12 de la noche fuimos convocados por el capitán un capitán de infantería de la armada Moreman donde nos dice que teníamos que mandar tenemos que transportar seis comandos desde el lugar donde estábamos nosotros cruzar toda la bahía dejarlos a los comandos pero con consecuente asedio inglés ya atacando con morteros desde ese lugar al aeropuerto entonces entonces mi pregunta fue pero nosotros para esa tarea necesitamos dos horas ir salir desplazarlos volver dejarlos no sabemos si podíamos amarrar tenemos que arriar un bote llevarlos entonces le decimos ¿por qué no nos puede llevar eso con un helicóptero? bueno a pedir hablar a conseguir responden que los helicópteros no podían volar de noche estoy hablando del día 12 entonces a las 12 de la noche estaban los comandos listos para zarpar el cañonero era infernal los tiroteos eran infernales las bengalas iluminaban Puerto Argentino iluminaban la bahía nosotros camuflados andábamos tirando carga de profundidad se aborta esa misión y comenzó el cañoneo final entonces estaba un buque de la armada un serplayer pequeño el Yeguín donde el almirante Otero fue a guarecerse en ese lugar entonces nosotros quedamos en ese lugar tirando carga de profundidad porque la máxima autoridad estaba en ese lugar el cañoneo era infernal ya estábamos en la etapa final hasta que amaneció cuando amanece yo voy al lugar donde teníamos el apostadero habitual y los ingleses ya estaban viniendo del lado de la casa del gobernador este apostadero quedaba muy cerca de la casa del gobernador porque era la apostadera de la gobernación entonces me indican de la armada y dicen salgan de ahí vengan al puerto principal que de ahí nos van a atacar mi compañero Martin él venía desde la calle principal porque veíamos venir a todos los soldados eran como si fueran no sé hormiguitas que venían desde la montaña para averiguar qué es lo que estaba pasando nosotros estábamos navegando afuera no sabíamos nada y cuando llegamos ahí Martin ya con el barco abriendo se tira sube para alejarnos de ese muelle con tanta suerte que en ese lugar cayó una bomba hizo desaparecer el muelle hoy no está más ese muelle de otra manera nos hubiera pegado justo en la popa de nuestro barco y lo más probable que algo algo no hubiera pasado seguramente hubiera pegado en la sala de máquinas incendio pero bueno salvamos zafamos y fuimos al muelle principal desde ahí inmediatamente la orden de ir enfrente a buscar y recuperar soldados argentinos salimos fuimos y ahí fue quizás algo lo más difícil de toda la guerra embarcar arriba de 100 soldados 150 en el barco todos por supuesto el que subía y veía el barco venía no podíamos decir que no que no embarque entonces cruzar la bahía con el barco sobrecargado era fue una 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 maniobra épica porque tratamos de que la gente no suba al puente sobre puente se quedaran todos que fueran inclusive hasta la sala de máquinas metimos gente para que el barco no tenga una elevación se llama virtual del centro de gravedad donde la fuerza se puede transformar y producirse una vuelta a campana por la cantidad de peso que teníamos muchos heridos muchos soldados desesperados porque los ingleses estaban a o sea 3 kilómetros estoy hablando de 10 de la mañana del día 13 hasta ese momento no se había decretado el césar fuego seguíamos escuchando los disparos de nuestra artillería que estaba casi a la vera del pueblo se seguían se seguían disparando ¿no? entonces volvemos hicimos dos viajes de ese tipo pudimos recuperar a todos y nos quedamos ahí ya llegando al mediodía y ahí ya se había producido el cese después yo voy a la popa del barco la verdad muy triste empezamos a destruirlo al barco le sacamos todo destruimos todo pero eso ya era el 14 el 14 perdón el 14 de mañana ese día nos quedamos todo el día ahí esperando directivas y novedades eso fue el 14 de la mañana ¿que fue el día que cruzaron o el día anterior habían cruzado a todo el personal? no, no fue el día 14 ese día fue y estabas contando empezaron a destruir el buque el barco el día 14 en la mañana volvimos nos quedamos ¿qué hacer con la tripulación? porque la tripulación había desembarcado viene el capitán Bell me toma el barco y queda un tripulante el cocinero de apellido Riva de Neira queda con nosotros ahí tomamos un café charlamos ya los ingleses ingresaron ya pusieron en bolsa dormir todas las cosas de los soldados de nuestros hombres que habían quedado salimos con lo que pudimos de ahí obviamente de uniformes y todo ese tipo de cosas quedaron en la embarcación y hasta que el capitán Bell nos toma el barco él se lleva mi pistola mi espada me dice si algún día esto se reconcilia es muy bueno que yo te lo pueda devolver eso hasta ahora no ocurrió y después de ahí salimos fuimos a una ah logramos embarcar en el Yeguín a toda la tripulación gracias gracias al enfermero que teníamos un enfermero del Cabo Borelo de la Armada se logró meter a la gente en el Yeguín y de Yeguín al Irizar y ellos quedaron ahí embarcados en el Irizar y cárrega Martin y yo quedamos a bordo de la embarcación acompañándolo a Martin por un lado y después el capitán Bell ya nos dejó bajar a nosotros porque evidentemente la intención era que nos quedáramos como prisioneros de guerra de hecho eso ocurrió entonces estuvimos en un par de barracas esa noche al día siguiente nos llevaron a un lugar donde donde se procesa hierro una noche durísima muchísimo frío y al día siguiente nos embarcaron en un chinook cerca de la de la cancha de fútbol que ellos tenían ahí y en ese chinook fuimos a Bahía Ajax en un frigorífico abandonado donde pasando todas las pasamos todas las revisaciones por parte de los soldados yo tenía un diario y después con el tiempo me sacan porque me interrogó la inteligencia inglesa mi número de prisioneros es el número 607 no me bañé durante 20 días nos quedamos ahí hasta que después embarcamos en el Sid Edmund durante tuvimos 14 días más ahí sí logré bañarme y ahí fue donde estuve con Durañona como prisionero de guerra compartiendo el camarote para después volver a el 14 de julio a Puerto Madryn como anécdotas tanto como prisionero de guerra yo tenía un soldado inglés que pertenecía a Gales que era el que nos cuidaba a nosotros entonces charlando un poco con él decía que no sabía dónde había venido que le pagaban tres sobresueldos eran 1500 libras para ellos 500 libras por mes por los meses que habían venido y pregunté qué iba a hacer con eso y me dice voy a cambiar la moto y después me comenta que había ido al frente y que había matado dos soldados argentinos pues ellos eran muy particulares fríos por un lado evidentemente muy profesionales y ellos hacían una práctica de tiro antes de ir al frente o sea una mañana practicaban tiro después eran trasladados a combatir y entonces le pregunté qué sentiste cuando viste morir el resto argentino y me dice ganas de vomitar y después nunca más lo vi tenía mi edad 25 años y el regreso a la Argentina yo pensé que íbamos a pensar cuando llegamos a perdón a Madrid le íbamos a encontrar con no sé con nada y había gente que en las calles vivaban y nos agradecían porque ahí fuimos a Trelew de Trelew ahí nos cambiamos el oficial cuando de inteligencia me saca el diario yo protesté ante la fuerza ante la gente perdón de la Cruz Roja me dijeron que no ustedes perdieron la guerra me dicen este es un tema que yo no puedo manejar y ese diario quedó en manos de los ingleses que en realidad escribía todo lo que hacíamos como para que quede una historia de la actuación de la refletura entre Malvinas y fui interrogado cuando me interrogan uno por convención no puede decir ciertas cosas más que la fuerza a la que pertenece fecha de nacimiento y demás pero a ellos les interesaba saber por dónde habían cómo habían llegado los barracostas a la prefectura porque en algún diario salió después nos enteramos nosotros que decían que habíamos entrado por un pasaje secreto pues nada que ver esa cosa no ocurrió y otros pensaban que habíamos sido un buque más grande y después fuimos transportados a través de esos buques y en realidad yo les dije la verdad pasamos por tal lugar hicimos esto y fue lo que les interesó después me dejaron me dejaron de interrogar y me llevaron junto a lo más antiguo que estábamos ahí esperando a ver qué pasaba ¿los interrogatorios eran tranquilos? ¿cómo eran? había un sargento que hablaba muy bien español que se dedicaba detrás porque la parte donde interrogaban era como una casita abandonada en la ladera ahí de de la de esa pequeña subplanicie que tiene ¿cómo se llama? el Valle Ajax a unos 150 metros de ahí y en una de las habitaciones estaban los oficiales entre ellos el oficial de inteligencia y en la otra estábamos con este suboficial y después que me sacan también el recorte del diario de navegación y es como que se quedaron tranquilos en ese sentido y un día también como anécdota un domingo estando en el frigorífico abandonado donde había una bomba que seguramente algún otro veterano de guerra lo habrá comentado una bomba sin haberse disparado teníamos la pingüinera que salíamos a caminar un par de horas en la mañana dormíamos tirado en un piso en el piso así sin nada mi compañero Martín había negociado con algún soldado me acuerdo donde pudimos conseguir él tenía cigarrillos y cambiamos hacíamos truques de cigarrillos con una taza y una una cuchara y una bolsa de dormir y la bolsa de dormir no se podía era imposible dormir dentro de esa bolsa porque imagínense de un soldado que no se bañó durante 75 días pero bueno no servía como de colchón como una colchoneta y después ese intercambio con los ingleses ya están no no soldados argentinos que eran los que estaban dando vuelta porque había soldados argentinos que cumplían las tareas de limpiar los tambores 200 litros cortados por la mitad donde usábamos como baño de hecho hay un soldado que no me acuerdo lo aprecio que escribió varios libros que él tenía la etiqueta del polmol que fue los cigarrillos que le había dado Martín mi compañero y un día hicimos una una cosa muy linda una ceremonia muy linda en una radio donde yo lo llevo engañado a Martín y entonces lo llevamos a una radio escondido a Martín y sin sin que supiera todo esto que les voy a contar ahora y estaba este muchacho que no me acuerdo lo aprecio y él lo tenía esa cajetilla tenía envuelta en un celofán desde hacía 35 años y se lo entregó por supuesto que eso fue un mar de lágrimas todo todos muy emocionados muy emotivos que haga que haya eso ese gesto de este muchacho de entregárselo al dueño en ese momento esas son las cosas lindas que tienen el reencontrarse de vez en cuando con veteranos de guerra del convenio de ginebra vos sabías algo aprendimos sobre la marcha nunca lo habíamos escuchado en mi fuerza los estudian los estudian convenio ginebra del año 58 donde los los aquellos que son prisioneros de guerra deben ser tratados de hecho los ingleses han cumplido muchas veces he recibido requerimientos de otra fuerza de otros países como el Perú por ejemplo donde preguntan si se cumplieron si se cumplieron todos los que establece el convenio de ginebra para prisioneros yo digo que sí nunca fuimos maltratados y de hecho también me pagaron ocho libras como un sueldo que está todo establecido en el convenio de ginebra y este muchacho que les comentaba el que hablaba en inglés muy bien a veces venía con el mayor del campo de prisioneros un mayor del ejército inglés y charlaba con por ejemplo el general Magragaña que en su momento era coronel y él hablaba francés Magragaña hablaba francés y este coronel también entonces no perdón era mayor del ejército inglés entonces a veces venía y lo acompañaba el soldado el sargento que me había interrogado y nosotros estábamos escuchando así alguna conversación por ahí sentados en el piso y demás y el sargento me decía y ustedes la próxima vez vengan con un barco más grande entonces yo por lo bajo le decía está bien ¿por qué no te vas lejos? pero bueno ya estaba estábamos en la etapa final como para decir queremos volver a ser argentinos del 14 de junio cuando recibís la noticia del cese al fuego ¿cuál es ese sentimiento? yo estoy escribiendo mis memorias y digo lo que me pasó realmente yo creía en utopías en aquella época de hecho ya habíamos desintegrado nuestro sistema de cifrado el coronel el presidente coronel Seineldin nos había regalado una sterling inglesa en señal de gratitud y de trabajo en conjunto que hicimos con el ejército en el día del ejército el día 29 que fuimos a brindar con ellos por el día del ejército también teníamos a bordo un pedazo de un avión que habían derribado a los entonces todo eso nos desprendimos por el temor propio de que ya estaban los ingleses llegando y tomando nuestro barco entonces yo voy a la popa ya con el barco distribuido semi hundido porque lo estábamos hundiendo y donde los ingleses con no muy buenas intenciones ni ganas vienen al barco y nos corren y nos ponen en determinado lugar pero en mis tantes interiores yo pensaba en todo eso obviamente lloraba mis lágrimas las hacía caer sobre mi mi diario como para que llegara como reflejo de todo eso y vino el enfermero y me dice ¿usted qué va a hacer? y le digo no sé qué hacer y se quedó al lado mío y me dice no va a ser nada raro no sé que en ese momento yo creía en utopías yo pensaba que General Meléndez se tenía que pegar un tiro en ese momento cuando se tenía que haber suicidado pero después tuve la oportunidad de conocerlo General Meléndez pero el tiempo pasó eran sentimientos de 25 años y y no sabía qué hacer porque también nosotros teníamos esa idea de morirnos con el barco estábamos ahí ya con los ingleses metidos y algunos seguramente habrán dicho ¿y esto por qué no salieron de ahí y lo hundieron al barco? ¿el señal de qué? fue una cosa muy difícil quizás nunca lo procesé a pesar de que lo he charlado con mi psicóloga muchas oportunidades pero yo creo que por lo menos tener que vivir así de pensamientos puros claros utópicos es lo que hace que hoy a mucha gente nos podamos mirar a los ojos y seguir todavía por decir así vigentes sobre todo usando un reforme como el de la prefectura y a cargo del departamento veterano ¿llegaste a ver la bandera británica flameando nuevamente nuestras islas? no no lo que vi porque de ahí fui a la otra isla y ahí cuando llegamos había como un campo de prisioneros con alambres como uno veía en las películas de guerra nos quedamos ahí y a veces veía cuando salíamos a la pingüinera a dar vueltas los ingleses o los soldados británicos ahí estaban trabajando trasladando cosas todos con maquinarias y otros jugando softball entonces nosotros nos miramos y decíamos esto trasladamos al ejército argentino a nuestra fuerza seguramente eran todos los soldados trasladando esas cosas que lo estaban haciendo ellos con una maquinaria otro mundo evidentemente algo sobre los días porque recién mencionabas lo del festejo con el jefe del regimiento de infantería 25 con Seineldin el 29 de mayo ¿tuvieron ustedes otros festejos por ejemplo de cumpleaños el 25 de mayo? no el 25 de mayo tuvimos una reunión con el general Menéndez yo no fui pero fueron Olmedo y Cárrea donde hay un video y el general Menéndez en ese acto dice que hasta la prefectura se animó y derribó con elementos insuficientes un avión C-Harrie estando a bordo el 9 de julio cantamos el himno nacional argentino en el CIT Edmund de la mano del coronel Dorrego fue el que nos motivó a todos y nos formamos en el pasillo donde estaban todos los camarotes para cantar el himno el 9 de julio del año 1982 conmemorando nuestra nuestro día de la independencia el 14 desembarcamos y otros festejos festejos así no 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 me acuerdo estábamos no 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 teníamos no es que no había motivos pero tampoco teníamos elementos o estar en una situación así de tensión pensando en los familiares a tal punto que el día 13 a la noche ordené salir a navegar únicamente los solteros porque sabíamos que por ahí no volvíamos y todos los que estaban casados y tenían hijos se quedaron y se quedaron con los soldados en los campos en los pozos de zorro y nosotros salimos a navegar siete tripulantes solteros o sea nueve se quedaron en tierra las últimas misiones hicieron esa fue la última misión al día siguiente salimos a navegar con la tripulación completa cuando fuimos a a traer a los soldados que estaban enfrente ¿no? Contaste que retoman ustedes al continente un mes después de lo que fue el 14 de junio que en Puerto Madryn los recibió el pueblo pero ¿cómo fue volver a a Buenos Aires a la base? Primero era llegar a ver a mi familia fue Mario Capdevila compañero de promoción de mi hermano a buscarnos en un auto de inteligencia a La Plata porque en La Plata fuimos a un hospital naval y pasamos por todos los estadios sobre todo como se llama de psicológicos y lo primero que hizo Mario Capdevila o que hicimos todos no teníamos dinero era parar en un kiosco y comprar chocolates y ahí fui a mi casa y estaba mi hermano mi hermano mi cuñada mi hermana que había venido a Corrientes por acá y esa noche mi hermano tenía problemas de salud no podía tenía problemas de estomacales evidentemente eran los nervios que lo traicionaban porque esa noche nos bajamos una botella de whisky y nunca más tuvo problemas de salud hasta hoy día que ya tiene 70 años así que esa fue la primera buena 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 situación y después de ahí fuimos a yo viajé a Corrientes estuve 30 días con mi madre en mi casa me contaba mi hermana que después del primero de mayo no se vio más televisión porque había un periodista llamado Gómez Fuente por Canal 7 y en el pueblo el único canal que se veía era Canal 7 entonces dentro de los de los informes salió el informe del combate de la prefectura el primero de mayo entonces mi hermana que era docente cuando viene o estaba estudiando viene con mamá llorando tirada ahí cerca del televisor y era nunca más así que cuando llegué obviamente había un señor que se llamaba Martín Martín en mi pueblo que era el señor que trabajaba en el correo entonces mi hermano con telegrama Osvaldo en tal posición Osvaldo bien Osvaldo Osvaldo ya próximo a llegar bueno y así pasó un mes todos esos telegramas los tengo por ahí archivados en algún lugar de mi taquilla y después comenzó el gran problema que tuvimos todos los que volvimos de la guerra y que no teníamos quien nos ayudara ese fue el gran inconveniente que tuvimos entonces como que todas las situaciones que vivimos eran cosas como si alguien venía y te quería dar una orden y vos decías ¿qué me quiere dar esto si nunca estuvo estuvo siempre detrás del escritorio? es como que teníamos un plus pero que ese plus no lo podíamos entender y tampoco usarlos para bien tratamos de usarlos para mal muchos lo han hecho sobre todo soldados donde ni siquiera después iban a conseguir trabajo decían estos son los loquitos de la guerra cosas así y esas son cosas que dolieron muchísimo a tal punto que yo seguí en prefectura trabajando y creo que en el grado este de oficina principal hasta después de ascender a otro grado fueron los más días de arresto que acumulé por este estado de no entender recién empezamos a hablar del estrés postraumático hace no sé 15 años 20 años donde hay gente que realmente se especializa en eso de hecho nosotros logramos en el año 2010 o 2011 crear un gabinete de estrés postraumático en el área de sanidad de prefectura donde hay chicas expertas en este tipo de 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 patologías que trabajen con nuestros veteranos de guerra y también aquellos que han sufrido enfrentamientos ahora con delincuentes y demás pero pasaron 20 años tenemos un caso de suicidio en Puerto Deseado de un cabo de prefectura que se pegó un tiro entonces todo ese tipo de cosas hacían de que nosotros viviéramos y no disfrutáramos el hecho de que hoy después de 41 años estamos en otra etapa de nuestra vida yo tuve la suerte de haber sido convocado o invitado y pagamos por nuestros propios medios una reunión de veteranos de guerra que se hizo hace un par de años acá y lo hicieron un grupo un grupo de la iglesia en Luján donde vinieron 10 veteranos de guerra de de Inglaterra y 10 veteranos de prefectura de perdón de Argentina donde estábamos mezclados estaba el general espadaro de la gente de la medía estaba yo gente de la armada hicimos 3 días de de encuentros de charlar hasta logramos interactuar y hacer un documento común con los veteranos de guerra ellos y los nuestros y eso a mí hoy me deja me hace sentir muy bien porque el hecho de yo hasta he tenido sentimiento de culpa porque hablaba con Sliman por ejemplo por qué tengo que hablar con el enemigo yo hoy no lo siento así lo siento que que él es una persona que tiene una manera de pensar como nosotros tenemos una manera de pensar y cada uno defendiendo nuestros propios intereses fui a la facultad soy licenciado en relaciones internacionales en la católica de Salta porque nunca entendí la guerra y cuando entendí realmente que es Argentina donde estamos situados en el mundo y que los países se manejan sobre la base de intereses tenemos que entender que la situación en la que estamos hoy creo que es la mejor pero depende de nosotros seguir con la negociación ¿cómo se se traslada hoy la experiencia de ustedes de Malvinas en prefectura? nosotros tenemos el deber moral de que los cadetes y los suboficiales que ingresan a la prefectura antes de dejar la escuela para ir a trabajar ya incorporados en la fuerza vamos y damos una charla los veteranos de guerras que hoy estamos con ganas de hablar algunos otros no y explicarles realmente de primera mano qué es lo que ha hecho la prefectura en la guerra de las Malvinas sobre todo a los chicos y lo bueno de esto que tenemos siempre decimos que tenemos tres públicos primero son los grandes aquellos hombres que no pudieron venir a la guerra y que realmente tienen para con nosotros una sana envidia y reconocen el esfuerzo que se hizo que hizo la Argentina con el tema de la guerra de las Malvinas de enfrentar realmente la potencia extranjera segundo son nuestros contemporáneos que ellos siempre nos van a encontrar algún defecto que es normal y después están los jóvenes pero los jóvenes estoy hablando de 20 años hasta chicos de 7 años entonces los chicos en perfectura nosotros logramos instaurar para que los cadetes y aspirantes cuando egresen aquellos que demuestran sin saberlo ello su conocimiento y sus ganas de trabajar por el tema de la causa Malvinas se les entrega un premio que es un escudo o algo simbólico que para ellos tiene muchísimo valor y siempre cuento que un chico que hoy tiene ya 9 años hijo de un camarada de Raulito del Valle en el club al que voy yo el hijo que en ese momento tenía 7 años me dice el papá él te quiere conocer ¿por qué? qué sé yo bueno en el auto yo siempre tengo un gorro un birrete y fui al auto y le regaló el birrete de él le doy un abrazo después le mandó un libro firmado y demás en el único desfile que se hizo uno de los únicos desfiles que se hizo hace unos años ahí por Libertador obviamente desfilamos también los veteranos de la prefectura y al final allá cerca del hipódromo la veo la madre y me dice mirá acá está fulano ¿cómo que está? ¿sí dónde está? ¿quién te quiere saludar? y estaba esperándonos con el gorro puesto siete años entonces digo ¿cómo no vamos a creer en nuestra juventud? siempre me emociona decir eso porque la verdad que fue algo que nunca me lo hubiera esperado por supuesto que le di un abrazo y y no sé dónde sacaron eso quizás tiene que ver mucho con los docentes me parece o por ahí la familia también pero más creo en los docentes que son los que inspiran hoy a los jóvenes a los chicos ¿qué es Malvinas para vos? ganas de volver y recuperarlas y creo que no estamos lejos de hacerlo primero tendríamos que ser un país más creíble dejarnos de estas rechizas internas de crear realmente una política de defensa no una política internacional porque logré ser capitán de la guardacosta FIQE en guardapescas que operan las doscientas millas entonces el sentimiento que tenía yo respecto de esa línea imaginaria decretada unilateralmente por los ingleses tenemos que pasar por ahí y yo pasaba me metía a los diez minutos tenía un helicóptero británico sobrevolando diciendo que teníamos que alejarnos del área ponía popa al este me iba hacia la prueba salía de ahí y ahí me di cuenta y esto también lo he charlado y lo hemos charlado por ahí en alguna universidad es que a los ingleses hay que cocinarles gastos porque tienen mil quinientos hombres hoy que no hacen absolutamente nada y nosotros tampoco hacemos absolutamente nada si fijáramos una política de defensa con un con la compra nada más que de un buque anfibio de dos mil quinientas personas de dos mil quinientos soldados para el transporte o alguna fragata la situación va a ser diferente porque hoy si seguimos en este status quo en este tema totalmente parado que los ingleses están ahí sin hacer absolutamente nada sin tener alguien en frente que genere una política de defensa vamos a seguir por el resto de los tiempos hay diversos autores que hablan me parece como un buen criterio de que Malvinas es muy difícil recuperar porque si uno analiza las islas más importantes donde están en manos de los franceses los ingleses ascensionen en manos de los norteamericanos los buques que navegan por buena esperanza son cuatro mil al año para llevar el combustible a Europa y que si eso se corta Europa se queda sin combustible tenemos que generar políticas pero políticas en serio entonces la pregunta de Malvinas Malvinas para todos tiene que ser un sentimiento y hoy lo estamos sintiendo nosotros yo lo veo así contando esto de los de los chicos y tenemos que seguir luchando nosotros tenemos el honor de que Luis Landicina sea el padrino de la prefectura del grupo veterano porque él tiene ese espíritu patriótico y malvinizador sobre todo de tratar de incluir en los diferentes niveles aunque sea de manera extracurricular que se hable de Malvinas pero a través de gente preparada como en el caso de esta universidad y también de veteranos de guerra que cuenten su verdadera historia hasta que ya no quede ninguno el guardacosta y las malvinas que lo capturan los ingleses lo van a utilizar ellos unos años y después es vendido a un privado tiene noticia de él la última información que tenemos es que está en manos de un millonario árabe y estaba en puerto pensanz que es un puerto deportivo al sur de Inglaterra del país de Inglaterra que es un puerto deportivo esa es la última información nosotros hemos logrado una cosa dos cosas importantes creo la primera es conseguir el nombre de guardacostas y las malvinas porque eso evidentemente algún soldado inglés lo sacó y lo puso en una subasta hace unos años en Londres y logramos comprar a través de alguna empresa española eso hoy está en el museo de la infraestructura de la Argentina y de esa manera también se intenció la intención perdón era tratar de triangular para recuperar ese guardacostas pero lo transformaron en un buque mejor dicho en un barquito deportivo con mejorándolo poniéndole a la cubierta principal madera una cosa muy muy linda y la otra es una cosa particular que me pasa a mí con el radarista de una de las fragatas que actuó en malgría que se llamaba la Cardiff de Kenneth Griffiths un muchacho joven que evidentemente cuando fue fueron a recuperar el barco ingresó a mi camarote y se llevó el escudo de la gorra se llevó un escudo de prefectura tallado en madera se llevó el el luto de la gorra y en el año 2009 me escribe a través de otra persona del prefecto carrera y lo manda con una carta donde él decía que ya no se puede no se podía quedar con eso entonces yo tengo una relación también con él vía fe de hecho estoy tratando de sacar en la caseta malvinense esta historia hablé con él y me la autorizó inclusive a publicar su foto porque nosotros como contrapartida le enviamos un escudo que usamos que es este de prefectura malvinas y él lo usa también en sus fiestas y ese respeto desde el punto de vista internacional para nosotros nos tiene que llenar de orgullo a pesar de que son no sé si decir enemigos o adversarios y a espaldas de mi familia hoy eso está en el museo de la abertura que tenemos en Tigre digo espaldas porque el día que se entere por ahí se van a enojar conmigo pero creo que es mejor esa historia muy interesante de parte de un soldado inglés para nosotros ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que te parezca importante destacar? Importante destacar que tratemos de que el Estado se trate de no dejar en banda a los veteranos de guerra ni tampoco a su familia quizás no entienden aquellos que no están no conviven con un veterano de guerra e inclusive soldados que han venido que después armaron su familia cuando uno se pone a hablar con ellos todos tenemos el mismo problema así hubiéramos sido escuadros o soldados esas olimpiadas que normalmente se hacen para los veteranos de guerra a mí me tocó de estar en algunas y charlado con adversarios del deporte en ese momento yo juego tenis y hablamos nuestros hijos todos tenemos los mismos problemas que es la sobreprotección lo sobreprotegemos quizás hasta muchas veces ni siquiera nos dejamos respirar o vivir pero eso es lo que nosotros necesitamos como veteranos de guerra que alguien hoy a pesar de que han pasado 41 años esté para darnos una mano o un abrazo o escucharnos aquel hombre que dice y que no quiere ir a que una psicóloga lo oriente porque en realidad lo que nos hacen los psicólogos digo en mi caso particular porque una psicóloga nos orienta para poder tratar de convivir con ciertas cosas es el pasado no lo podemos modificar pero tenemos que aprender a convivir y muchos jóvenes yo veo que hoy están haciendo ese trabajo al acercarse a los veteranos y eso es lo que pretendo que ojalá todos sigamos en esa misma brecha y fundamentalmente felicitarlos a ustedes por este trabajo que hacen porque en realidad esta es la historia esta es la historia la que va a quedar por el resto de los tiempos y con la tecnología lo único que va a hacer es apretar un botón no tener que ir a buscar un libro comprar un libro para poder enterarse de lo que realmente ocurrieron en nuestras islas marvinas y cierro con esto tenemos una mamá que es la mamá de Julio Omar Benítez que es una mujer de temple que a veces yo la trato de llevar ya estaba grande ahora a que dé charlas motivacionales a las chicas que ingresan a la prefectura naval porque ella sufrió todas se llama Idilia La Cuadra murió la muerte de su hijo sufrió la muerte de su hijo en Malvinas el hijo mayor ahogado en una tosquera la hija que fallece siendo mi secretaria porque entró a la prefectura como personal civil cuando yo estaba del prefecto de zona en Bajo Uruguay entonces cuando fallece Viviana le deja el seguro a un sobrino que se llamaba Julio se llamaba estoy hablando en pasado ya Julio Omar Benítez como el tío él trabajaba tenía su sueldo y se compra un auto y en un accidente automovilístico en la ruta 14 también fallece y sin embargo Idilia está Idilia nos acompaña entonces para nosotros es la madre que no tenemos y el hecho de dar esas charlas y decir por ejemplo yo he sufrido toda mi vida pero tengo miedo a la soledad y nosotros tratamos de estar presentes porque le queda nada más que un solo hijo y que más va a esperar una mamá que ha pasado por todas esas circunstancias entonces yo una vez por mes voy a la casa a vivir en Basabel Vaso le invito a comer salimos y es como volver a ella vuelve a vivir y es como que su hijo siempre está presente ese hijo nunca va a morir y ella me dice siempre yo no sé lo que va a ser mi hijo cuando yo no esté más acá pero Julio Mar tiene que seguir viviendo en el cementerio de Darwin viviendo digo Julio Mar debe estar debe continuar estando en el cementerio de Darwin porque ese es nuestro sueño agradecerte por haber venido a nuestra universidad la Universidad Nacional de Lanús a participar del proyecto Voces de Malvinas pero en especial agradecerte por lo que han hecho en 1982 lo alto que han dejado la bandera nacional el ejemplo que pasaron a ser ustedes los combatientes de Malvinas de cómo nos defendieron ante una nueva invasión de nuestro territorio de que con un enemigo superior ustedes nos no arrugaron permíteme utilizar esta palabra inclusive ustedes una fuerza de seguridad que no estaban para para hacer lo que hicieron lo hicieron igual no siempre yendo al frente siempre por por nuestra bandera es decir por nosotros por el pueblo así que agradecerte por lo que han hecho en 1982 y por haber venido hoy así que muchísimas gracias ha sido un honor estar y realmente felicitarlos felicitarlos por la hermosa casa que tienen y seguir así seguir adelante y con la matrícula de 30.000 personas acá educarlas creo que es lo más importante que lo debemos todos educar al pueblo bueno muchas gracias 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 por ver el video.